Vampiros en Naruto 426 Scarlett Castle, el laboratorio privado del escorpión. Se ató el gran tubo de madera de durazno a la mesa experimental, se arregló todo el cuerpo y también se pegaron los párpados con el abridor de párpados, y era imposible ni siquiera cerrar los ojos. También está la boca, su boca también está sellada hasta la muerte, probablemente porque el escorpión odia su voz. Para evitar que el estilo melocotón se pierda, la técnica de sellado realizada por Hyushinai también se representó en la mesa experimental. No sé cuánto tiempo lleva siendo torturado, ahora parece un cadáver. En un recipiente de vidrio no muy lejos, también hay un brazo roto con un ojo de reencarnación en la palma, que fue cortado por el propio Yuki en ese momento. Es que a tilde la puerta del laboratorio se abrió lentamente. Después de escuchar esta voz, Momo, originalmente silenciosa, de repente se estremeció. No, probablemente esto no sea una convulsión, sino una lucha desesperada. Uf. Wow, SHH parece que nos llevamos muy bien, ¿verdad? Wow, la voz de Momo se volvió más aguda cuando gritó. Obviamente, no estaba de acuerdo con las palabras de escorpión. Pero como si no lo hubiera escuchado, el escorpión sacó un bisturí afilado y sus ojos carmesí gradualmente se volvieron febriles. El material como el tuyo es demasiado raro no importa cómo juegues, no morirás, siempre que tengas suministro de chakra, podrás recuperarte. En cierto modo, grandes tubos. Wow, el escorpión sacó un cuchillo e hizo un corte en y en el pecho de PH, y luego abrió las costillas con sus manos desnudas y tomó un gancho para sostenerlo. La caja torácica abierta. Sus movimientos fueron muy directos y efectivos, pero al mismo tiempo también le causaron un gran dolor al estilo Momo, y las lágrimas y los mocos de Momo shifluyeron como una compuerta, y su llanto incluso provocó una voz de llanto. Wow tilde tilde y wow. Vaya, míralo tilde obviamente tienes la misma estructura que los humanos, pero te llamas dioses y consideras a los humanos como hormigas. Dijo el escorpión mientras agitaba su mano para avivar el vapor frente a él, que era la capacidad de autocuración del estilo melocotón en funcionamiento. Debo decir que esta sensación de curación mientras se sufre es muy incómoda. Durante este tiempo tengo que disfrutarlo varias veces al día. Si existe la posibilidad de suicidarse, creo que nunca escatimará en acabar con su vida. Uff. Recientemente, quiso estudiar el tema de la reproducción del clan Taijiu Yotsuki, que fue la tarea que le asignó Yuki. Y el estilo melocotón que fue duramente golpeado por esto estaba gritando, y de hecho, la orina fluyó en el acto. El escorpión oió el olor peculiar y frunció el ceño con fuerza, Oye, hablas de ti, todos somos viejos amigos, es solo este nivel, ¿no estás acostumbrado? Ven y ven, dame el otro de todos modos, dale un poco de chakra, puedes crecer tú mismo. Maricón. Wow. Oh. Escorpión, ¿qué le pasa al contenedor del globo ocular? Si regresas con el maestro, todavía no hay problema de rechazo, la compatibilidad celular de la familia Datum es realmente muy fuerte. Y tu suposición anterior es correcta. Bueno, sí, entonces lo antes posible. Entendido. Maestro, ¿le gustaría ver el efecto real? Bien. Yuki y escorpión estaban juntos, observando el frasco de vidrio frente a ellos, y dentro de la muñeca cortada estilo melocotón, se instaló de manera impresionante un gran tubo de ojos de reencarnación estilo mopo. Un ojo en la palma, un ojo en la muñeca, como un ser vivo, parpadea y se ve muy extraño. Después de recibir las instrucciones, el escorpión se puso guantes y sacó el brazo roto, y los dos dieron vueltas en círculos hasta una celda llena de prisioneros condenados a muerte. Las personas encerradas aquí son todas personas enemigas del nido de sangre, todos están pálidos y flacos, y saben que no debe haber menos sangre en tiempos normales. Después de ver a Yuki, los prisioneros no reaccionaron mucho, después de todo, no todos estaban calificados para encontrarse con el señor del nido de sangre. Pero después de ver al escorpión, ¡ah! ¡Ah ese demonio, ese demonio viene! Por favor, por favor, no me lleves. Estoy delegada y débil, y mi cuerpo también tiene enfermedades infecciosas, así que realmente no puedo cooperar con tu experimento. Sálvame, ¿quién me salvará? Mi papá es, el escorpión se congeló, sintiendo que no podía sostener su rostro frente al líder. ¿Cómo es que este grupo de desechos ruidosos no tiene ojos en absoluto? Yuki no sintió nada, solo preguntó en broma. ¡Ah, escorpión, mírate, qué asustó a este grupo de chicos! Normalmente los torturas, ¿verdad? El escorpión rápidamente sacudió la cabeza después de escuchar esto, ¡No, no, no, no es así, maestro! Debes saber que no hay personas vivas en mi laboratorio a excepción del estilo melocotón. Todos son imaginarios y no se cuentan. Dicho esto, sus dedos movieron suavemente y los cuerpos de todos los que gritaban en la celda temblaron instantáneamente. Y al momento siguiente se arrodillaron con los ojos apagados. Yuki hizo un puchero, sin sentir nada, casualmente señaló a alguien y dijo, ¡Sólo él! Entendido. El escorpión asintió, enganchó su dedo, y la puerta de la celda se abrió, y el desafortunado bastardo elegido por Yuki salió solo. Luego, el escorpión sacó la mano rota y presionó su palma en la parte superior del desafortunado huevo. ¡Cabeza! ¡Oh! Vi que el ya delgado cuerpo del desafortunado huevo se encogió nuevamente en un instante, y no pudo sostenerlo en un abrir y cerrar de ojos, y fue succionado vivo. La atención se perdió por completo en el desafortunado huevo, se quedó mirando el ojo dorado de la reencarnación en su muñeca, sintiendo constantemente los cambios que estaban ocurriendo. Bueno, no es suficiente, este desperdicio puede proporcionar muy poco chakra. Escorpión, dos más, no. Cinco más. Comprendido. Les tomó más de media hora a Yuki y escorpión salir de la celda, y cuando salieron, solo quedaban cinco personas en el lugar donde había unas treinta personas. De vuelta en el laboratorio, Yuki miró el estilo melocotón en el banco y lo discutió con el escorpión. Es un poco extraño, pero supongo que no es porque, no hay un control principal del cuerpo, lo que resulta en una baja tasa de utilización del chakra. Obviamente absorbió a tanta gente, el poder obtenido por este ojo es todavía muy pequeño. Siento lo mismo. Escorpión asintió pensativamente, mirando con asombro el brazo que guardaba el frasco de vidrio. Yuki frunció el ceño y dijo mientras se pellizcaba la barbilla, eso es todo, comencemos a prepararnos para el experimento del contenedor. ¿Exprimiste el valor del tubo grande de estilo melocotón? Si no, apúrate, no quiero esperar más. El escorpión volvió en sí, asintió vigorosamente y estiró tres dedos, dame tres. Más días, y después de tres días, abre el experimento del contenedor a tiempo. Sin embargo, todavía necesito un bolsillo para ayudar a Hyushinai. Yuki asintió, está bien, todo está bien, dejaré que cooperen activamente contigo. Hyushinai está preocupada, la dejaste hacer un trabajo menos pesado y la dejaste contribuir más. En la mesa experimental, después de escuchar estas palabras, Momo siguió moviéndose como una oveja loca. ¡Uf! ¡Wow! En el enorme frasco de vidrio, el gran melocotón de madera desnudo abrió lentamente los ojos. Levantó lentamente su brazo derecho y había dos ojos de reencarnación, uno morado y otro dorado, en su palma y muñeca, y las marcas de suturas en su hombro eran muy obvias. A diferencia de antes, la apariencia diabólica original de Momo ha vuelto a la normalidad en este momento, cambiando de un hombre musculoso a un hombre femenino. Noctilde Noctilde Momo Stile abrió la boca para escupir algunas burbujas y extendió la mano para presionar la pared exterior del frasco de vidrio. Solo escuche el estallido y todo el frasco de vidrio explotó en el acto. Curiosamente, un ruido tan fuerte no provocó ninguna alarma. El escorpión salió lentamente de las sombras y le entregó la túnica que tenía en la mano, ¿cómo se siente? Este tipo de cosas no es la primera vez que se hace, se estima que la operación debe estar familiarizada con el camino, ¿no? Pero la pregunta más importante es si ese ojo funcionará. Momoshi tomó la bata y se la puso sobre el cuerpo, hizo un puchero, miró los ojos en su muñeca y dijo. No hay problema para operar de todos modos. En cuanto a este ojo de reencarnación, un kunai golpeó desde atrás en diagonal, y sin parpadeando, Peach inclinó la cabeza para esquivarlo y al mismo tiempo lo agarró con su mano derecha. El escorpión asintió levemente, volvió a mover el dedo y luego varios kunai más volaron desde varios ángulos complicados. En este momento, el ojo de la reencarnación en la muñeca de Tao vibró levemente y, en su campo de visión, vio toda la balística de todo kubu de antemano. Esta es la capacidad de retroceder en el tiempo. El largo cabello blanco de Peach bailaba como tentáculos, quitándose fácilmente toda la amargura. Y mientras quiera, también puede invertir la dirección y ver el pasado, pero desafortunadamente, no importa cuánto lo intente, ahora sólo puede mirar el futuro pasado alrededor de los trece. El ojo dorado de la reencarnación en la muñeca estaba demasiado presionado, lo que provocó que la mitad de todo el globo ocular sobresaliera hacia afuera y estuviera a punto de explotar. ¡Oh! Momo apretó los dientes y los músculos cerca de sus muñecas se secaron y la tendencia continuó extendiéndose a otras posiciones. Mira más lejos, más lejos. Las cejas del escorpión se fruncieron ferozmente y, después de soportarlo por un momento, gritó en voz alta. ¡Suficiente maestro! Por favor cálmate. Esto no puede funcionar, si continúas, no digas que son ojos, este caparazón no se puede guardar. Silbido. ¡Uf! Resultó que era Yuki quien volvía a llevar un chaleco. No mires que la apariencia de este caparazón frente a ti es parecida a un melocotón, pero de hecho, el interior ha sido transformado por el equipo de investigación científica del nido de sangre. Ahora, en el corazón que late en el pecho de Peatchi, hay 18 núcleos de sangre incrustados de acuerdo con una técnica determinada, cada uno de los cuales es la propia acumulación de Yuki a lo largo de los años. ¿En cuanto al alma original parecida a un melocotón? Jeje, ese tipo de cosas que básicamente no tienen valor de uso, puedes destruirlas después de exprimirlas hasta secarlas. Se puede decir que para este caparazón, Yuki pensó mucho en ello. Escorpión sabía el propósito de Yuki al hacer este chaleco, y no dijo nada, solo cooperó con todas sus fuerzas. Aunque no comprende la mente de Yuki, todo lo que puede hacer es confiar en Yuki. Maestro, no espere, este ojo no pertenece a este cuerpo después de todo, y algunas reacciones de rechazo aún son normales. Según nuestros cálculos, el motor del núcleo sanguíneo no tardará mucho en condensar todas las fuerzas en uno, así que no hay necesidad de tener demasiada prisa. Dicho esto, el escorpión sacó un rollo de vendas de su bolsillo, esto parece normal, pero si miras de cerca, puedes ver algunos reflejos extraños. Envolvió el vendaje firmemente alrededor de la muñeca de Yuki, cubriendo el ojo dorado de la reencarnación, y suspiró aliviado. Momo se tocó la nariz un poco avergonzado, ah, lamento preocuparte. El escorpión respondió sin levantar la cabeza. Bueno, el maestro tiene que disculparse con Lord Hushinari. Para este vendaje especial, se quedó despierta hasta tarde para ayudar a su cuerpo de embarazada a hacerlo. Aunque la identidad es algo sutil, todos reconocemos al señor Hushinari. Ah, es así. Estilo Momo miró su muñeca y murmuró, Este tipo, Hushinari, sabía que no podía controlarla, obviamente le dijo que prestara atención a criar un feto para no estar demasiado cansada, de repente, un un puñado de confeti flotó desde el aire y se condensó en la apariencia de Xiaonan. Parece que no está un poco acostumbrado al chaleco de Yuzu, las cejas de Xiaonan están fuertemente fruncidas, esta cara, es realmente fea. Comparado con tu apariencia, es simplemente 108.000 y peor. Estilo P.H. se rió torpemente, ajajaja, lo que dijiste es que no es culpa de P.H. que se vea feo, esto es gracias a su hijo mayor. Xiaonan, desde que apareciste, entonces a lo que quiero que le prestes atención probablemente debería tener una ceja, ¿verdad? Ante la mención de esta barba incipiente, Xiaonan puso una sonrisa de escha de enfreude, se llevó las manos al pecho y preguntó enojada. ¿Qué tal si adivinas quién es? Uh, supongo que debe estar Terumi, ¿verdad? La mente a esa chica es la más, y al ver este tipo de oportunidades, calculo que no la dejará pasar. Sí, deberían estar Samui y Yujito, son dos estúpidos, ah, sí, sí, lo has adivinado todo. La extraña mirada en el rostro de Xiaonan se hizo cada vez más fuerte, al principio, solo había unos pocos, pero todos subestimaron a una persona. Originalmente, la carta de Kaguya solo se envió a tres o cuatro personas, pero esa chica loca de Ino era, Momoshi se oscureció, y había una sensación de presentimiento en su corazón, ¿Hino? ¿Qué puede hacer ella como una niña recién llegada? ¿Podría ser que todavía pueda comer beneficios en manos de... Terumi? Conan, extendió las manos, entonces dije, todos subestimamos a Yamanaka Ino. Esa chica loca fue terrible, no solo me descartó decisivamente, sino que también distribuyó silenciosamente la carta de Kaguya por todas partes. Para el actual nido de sangre, el amor fijo. El vino ya no es un secreto. Con sus propias entrañas, ella ha agitado la situación actual de esta manera, no es una persona común y su plan de pescar en aguas turbulentas no es tan radical como ella. PH Stile todavía estaba estupefacto y preguntó con una mirada incrédula. ¿Estás diciendo que el asunto del vino del amor se ha filtrado? Xiaonan no respondió, pero estiró el dedo y señaló a PH Shiki. Esto significa, por supuesto que estoy pensando en ti. Un tonto. PH Stile se sintió entumecido en el acto y se golpeó la frente con fuerza. Quebrar. Sina. Ishiaonan, por favor lleva a alguien para que limpie el sonido dentro del nido de sangre y suprima el vino del amor. Esto es tan malvado que si quiero hacerlo todo a ciegas, me temo que no me atreveré a beber alcohol en el futuro. Y esto es algo para el físico de la familia de madera de tubos grandes, todavía tenemos que estudiarlo detenidamente. Momoshi dijo una larga lista de palabras serias y su expresión parecía muy seria. Ya ha decidido que aprovechará el tiempo de la ola para sacar a Liuli a dar un paseo y cargar el ojo de la reencarnación en su muñeca, después de todo, no siempre puede tomar el núcleo sanguíneo como consumible, ¿verdad? Este viaje se trata de salir para evitar desastres. El destino identificado por Yuki es un planeta inaccesible para las personas. Los lugareños llamaron al planeta Dios maligno. Esta estrella del Dios maligno no está muy lejos ni cerca. Para la gente de la tribu Otsuki que ha estado buscando viveros en el cielo estrellado durante todo el año, la distancia entre este lugar del reino ninja y la estrella del Dios malvado es así, y no se necesita mucho esfuerzo para llegar a él. El único problema es cómo confirmar la ubicación del planeta. Para resolver este problema, Ienaiyu pasó casi 10 años de arduo trabajo, utilizando la enorme red de inteligencia del nido de sangre, y casi hizo que todo el mundo ninja lo atravesara antes de encontrar algunas palabras sobre la estrella del Dios maligno. Así es, de ahí viene el culto. Nadie sabe cuándo comenzó a aparecer este culto, y cuando vuelve en sí, el culto ya ha atraído a un grupo de fieles seguidores. Estos creyentes son básicamente personas locas, sólo saben cómo complacer al Dios maligno que no sabe de dónde venir matando, e incluso algunas personas extremadamente especiales pueden obtener el favor del Dios maligno. El cuerpo inmortal. Durante el período de los reinos combatientes, el culto encontró mil pilares de mano con sentido de justicia. El gran pilar en su apogeo también odiaba el estilo del culto, por lo que disparó descaradamente y casi destruyó la herencia del culto. Para el gran pilar, el culto es sólo un grupo de payasos saltarines, que pueden destruirse fácilmente con un golpe de cañón de mapa, y ni siquiera vale la pena recordarlo. Pero lo que no sabía era que subestimó el origen del culto y subestimó la vitalidad de estos cultistas. Sí, es posible que incluso las personas con grandes cerebros no hayan imaginado que este culto proviene en realidad de un extraterrestre, ¿verdad? Dios malvado, un páramo sin nombre. Jejo Springs, que parecía papel, se abrió y Momo salió del portal primero, seguida por Kaguyaime y Rui, y luego un grupo de demonios de sangre con ojos rojos. Las expresiones de las dos chicas estaban muy mal, Kaguyaime no pudo evitar mirar al estilo Momo, aunque sabía que la persona que controlaba este cuerpo era Yuki, no pudo evitar sentirse un poco incómoda en su corazón. Aunque el estilo melocotón frente a él ha cambiado mucho su apariencia, su cabello y ropa son completamente del estilo de Yuki. Pero después de todo, esta persona le dio demasiadas sombras psicológicas. En cuanto a las palabras de Liuli, su anormalidad apareció hace mucho tiempo. Desde que el grupo se acercó a la estrella del dios maligno, Liuli comenzó a estar en trance, cayendo en un demonio y siguió cantando algunas palabras que nadie podía entender. Esto preocupó mucho a Yuzu, tenía la premonición de que esta versión loca de Liuli frente a él probablemente no existiría por mucho tiempo. Al final, todavía le debo una. Liuli, o puedes descansar en el palacio celestial, no necesitas ocuparte de las cosas aquí. La expresión de PH era sumamente complicada. Al escuchar esto, Kaguyaime, la informante a su lado, frunció el ceño, no podía entender los pensamientos de Yuki. Obviamente una falsificación, ¿por qué preocuparse? ¿Es porque se parece a esa persona? Realmente, incomprensible. Liuli forzó su ánimo y esbozó una sonrisa, Ah, no te preocupes por lo mío, Yuki. Solo tengo un poco de sueño, probablemente no he descansado mucho últimamente, ¿verdad? También sabes que el ambiente en el espacio de la mujer mala es muy mala, pero hemos estado soplando arena durante más de medio mes. Oye. Kaguyaime no estaba contenta, ¿qué quieres decir con eso? Sin el físico del clan Datumu, puedes hacerlo. No viajas a través del cielo estrellado y todavía te resulta difícil esconderte en el palacio celestial. El cuerpo de la concubina también tiene cuatro espacios. Lava, hielo y nieve, gravedad y mar ácido, ¿o quieres probarlos? ¿Pocos? Esta vez, Liuli no sacó un cuchillo y cortó la cabeza espiritual de Kaguyaime, sino que simplemente la miró con frialdad y dejó de hablar. Peatchi dejó escapar un largo suspiro e hizo algunos gestos detrás de él, y él los demonios de sangre se dieron cuenta de inmediato y rápidamente se dispersaron para recopilar información a su alrededor. La estrella del dios maligno era de un color árido, ni siquiera un poco de vegetación, solo piedras y arena. El progreso de la búsqueda del demonio de sangre no fue muy bueno y ni siquiera se pudieron encontrar rastros de actividad biológica. Peatchi y las dos chicas se sentaron con las piernas cruzadas sobre una gran roca y prepararon una mesa de té para preparar té. Kaguyaime trabajaba con una sonrisa, mostrándole constantemente a Yuki su ternura, mientras Rui, recostada en su regazo, dormía profundamente. Chupa. Peatchi le tomó un sorbo de té caliente y preguntó en voz alta. Kaguya, ¿has detectado algo? Kaguyaime tomó la tetera y llenó la taza de té estilo melocotón, la concubina no encontró nada en el suelo, pero, estilo melocotón continuó la barba incipiente, los tendones verdes alrededor de las cuencas de los ojos sobresalían ligeramente. Y sus ojos penetraron el suelo, y vio muchas situaciones que los demonios de sangre no pudieron detectar en absoluto. Así es, las criaturas de este planeta no viven en la superficie, sino bajo tierra. No mires este planeta, su apariencia no es bonita, pero hay otros agujeros en las profundidades del subsuelo, y los densos túneles en su interior se extienden en todas direcciones, y hay muchas reacciones de vida extrañas. Auge. El estilo melocotón separa un doble de la sombra, le confía el vaso para dormir al doble, se levanta y se va. Vamos, Kaguya, ve y llama a los demonios de sangre y pasaremos juntos a la clandestinidad. La concubina entiende. Kaguyaime se levantó y se inclinó, sacó una flecha de su manga y la disparó al cielo. Después de ver la luz roja en lo alto, los demonios de sangre inmediatamente dejaron de buscar y se apresuraron a regresar al lugar donde se originó la señal. Escapa del suelo, abre la tierra y escapa. N. Boom. Debajo de la tierra liberada por los demonios de sangre, el suelo tembló, formando un bulto parecido a un cráter. El estilo melocotón se llevó las manos al pecho y no se apresuró a entrar, sino que estaba esperando algo. Kaguyaime a su lado también estaba muy tranquila, pero se cubrió la cara con una manga y sus ojos estaban llenos de disgusto. Yusukun, ya vienen, y hay bastantes, ¿necesitas una concubina para destruir estas criaturas que no tienen ojos largos? No te preocupes, veamos primero la situación, todavía estoy muy interesado en los extraterrestres. Momo sacudió la cabeza ligeramente, deteniendo a Kaguyaime, que estaba ansiosa por intentarlo, todos los demonios de sangre, presten atención. Oye. N. Al momento siguiente, varias sombras negras brotaron del cráter, corriendo hacia los demonios de sangre circundantes. Los ojos de estilo Momo y Kaguyaime estallaron al mismo tiempo, observando cuidadosamente al extraterrestre frente a ellos. Desde el punto de vista del tamaño, casi no se diferencian de los humanos, solo un poco más grandes y su espalda también está caída. Tiras de tela harapientas y polvorientas envolvían todo, excepto un gran ojo en su rostro. Este ojo de un solo ojo se ve muy extraño, no se habla todo el blanco de los ojos y exuda un aura siniestra. Parece que los extraterrestres no quisieron negociar bien, usando sus extremidades una por una, emitiendo una serie de rugidos de significado desconocido, ignorando los ataques de los demonios de sangre y corriendo hacia adelante así. ¡Pof! ¡Pof! La sangre de color amarillo verdoso salpicó, pero el extraterrestre no parecía sentir dolor ni dolor, incluso si le cortaron el brazo, no hubo gritos, solo intentaba constantemente alejarse. Esta forma de luchar, los demonios de sangre son realmente familiares. Porque el marco seco del nido de sangre también hace esto, los nativos de Evil God Star son de hecho un poco interesantes, envueltos como momias, sin mencionar que el único ojo en la cara tiene la capacidad de interferir con la mente, no solo eso, incluso tienen un cuerpo inmortal. Si observa de cerca sus métodos de lucha, puede encontrar que este grupo de nativos tiene un coeficiente intelectual bajo y sus métodos ofensivos son lamentables, simplemente bestias. Los nativos tienen ocho dedos, y entre cada dedo puede salir un negro como una hoz, y después de ser arañados, inevitablemente arrancarán un gran trozo de carne y sangre. Como la herida duele, los demonios de sangre se enojan, rugen y pelean con los nativos. PH miró inexpresivamente el campo de batalla, analizando la información de estos nativos. Entre ellos, un indígena que no temía a la muerte corrió hacia él, y Kaguyaime rápidamente bloqueó el frente y arrojó un hueso asesino total para clavarlo en el suelo. Los nativos con cuerpos inmortales inmediatamente colapsaron y desaparecieron en cenizas. H. M. P. H. Atrévete a luchar contra la idea de Joushujun, ustedes los nativos realmente no saben si vivir o morir. Kaguyaime resopló con frialdad, sacó dos huesos asesinos comunes nuevamente y los mató en medio del campo de batalla. Ella puede ver eso. Si ella y Joushujun no hacen ningún movimiento, es posible que este grupo de nativos y demonios de sangre no puedan distinguir la victoria y la derrota en un día y una noche, después de todo, todos han abierto la cerradura y la sangre cuelga, ¿quién tiene miedo? ¿De quién? El estilo Momo no detuvo a Kaguyaime, solo lo sostuvo en su palma, hizo un cuchillo de pico delegado con chakra, lo empujó hacia adelante casualmente y recogió a un indígena no muy lejos. Bueno, casi todos entienden, veamos que son ustedes los nativos, ¿no está delicioso? Momoshiki dijo mientras golpeaba al aborigen que llevaba el cuchillo de pico en el suelo, luego levantó su mano vendada y extendió su palma hacia el pecho del aborigen. En la palma, el ojo escarlata de la reencarnación fulminó con la mirada y se generó una fuerza gravitacional invisible. El cuerpo del nativo, que cayó al suelo y no podía levantarse, se sacudió y cuatro pequeñas pastillas de color rojo oscuro salieron volando de su pecho, y luego se desplomó y no pudo moverse, como si le hubieran succionado el alma. Peach Shiki se echó una pequeña pastilla a la boca, masticándola ligeramente y con el ceño fuertemente fruncido. Diablos, ese es un número pequeño. Aunque es cierto que hay un chakra, pero esto huele, se siente tan raro. Es como pescado podrido y maloliente expuesto al sol en verano, es asqueroso. Si chakra tiene este sabor, entonces la sangre de este grupo de nativos, ¿todavía puedes saborearla? Mira el líquido espeso de color amarillo verdoso, no creo que esta sangre sepa mejor. Peach Shiki se oscureció, sacó el cuchillo de pico y lo giró alrededor de su cuello, decapitando fácilmente a un indígena que se acercaba, para luego darse la vuelta y patear la cabeza que aún no había caído al suelo. Yuki utilizó este truco para lidiar con el locaje de Redbody de segunda generación en ese momento, y fue muy útil. Casi. No dejes tus manos atrás, resuelve rápidamente a este grupo de nativos y baja conmigo a investigar. M.G., si la comida en este planeta es tan desagradable, ¿cómo puedo levantar la vista? Caguya. Abre tu espacio marino ácido. Peach Shiki le maldijo y comenzó a moverse, solo para verlo correr hacia el campo de batalla con un cuchillo de pico, y fácilmente podía cortar una cabeza con su mano. Como no quería tratar con estos cuerpos inmortales, se le ocurrió un método muy bueno. No muy lejos, Caguya y me quedó atónita cuando lo escuchó, y al instante entendió lo que Yuki quería decir, y no pudo evitar sentir una guerra fría en su cuerpo. Chico. ¿Es para cortarles la cabeza a este grupo de tipos imbatibles y arrojarlas al espacio del mar ácido? Relinchar. Es amargo pensar en ello. Con el ejemplo del lado estilo melocotón, los demonios de sangre también saben cómo luchar, destrozaron a los nativos y arrojaron parte de sus cuerpos al portal negro en el aire. Pof. 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 Cuando salió el sonido de un objeto desconocido cayendo al agua, los nativos que carecían de partes temblaron uno a uno, obviamente sintiendo la tortura que estaban sufriendo sus cuerpos. Aunque tienen muchos errores que no mueran, esta habilidad también les produce un dolor extremadamente prolongado. Maricón. PH empuña su cuchillo de pico y decapita al último nativo en pie, seguido de una poderosa andanada, pateando la cabeza como si fuera un portal. En este punto, los nativos que salieron del suelo, a excepción de Caguya y me, que fue asesinado por las cenizas del hueso común de matar, todos los demás cayeron al suelo sin brazos ni piernas y convulsionaron. Verás, ¿para qué sirve el cuerpo inmortal? Es mejor que un cuerpo normal, al menos puede morir antes y sufrir un poco menos. Vamos. Momo hizo un gesto detrás de él sin mirar atrás, y luego saltó desde el cráter, y Caguya y me y los demonios de sangre detrás de él lo siguieron rápidamente. No sé por qué, cuanto más profundo está el suelo, más fuerte es el presentimiento en el corazón de Yuki. Esto no se debe a que el túnel no esté iluminado, sino que le tiene miedo a la oscuridad. Wash. Sow. Sow. Otro grupo de nativos salió de algún túnel, lanzando una carga silenciosa hacia el escuadrón Bloodnest como bestias salvajes. Una mueca de desprecio apareció en el rostro de P.H.C., y creó un cuchillo para cortar chakra de dos metros de largo con ambas manos, pisó ligeramente la pared junto a él en el camino hacia abajo y toda la persona giró como una peonza. Soplando una tormenta de muerte en el túnel. Mueran todos. El nido de sangre pertenece, dale un poco de color a este grupo de nativos. Oye. Los demonios de sangre N también cayeron uno por uno como bolas de masa, sus ojos estaban rojos, las comisuras de sus bocas sobresalían colmillos y sus expresiones eran horribles como demonios, destrozando a los nativos a cualquier precio. Kaguyaime cooperó vigorosamente. Abriendo el espacio de lava y el espacio del mar ácido al mismo tiempo para lidiar con los cuerpos decapitados de los nativos para sus compañeros de equipo. Simplemente mata hasta el final, no sé cuánto tiempo tomó, el grupo del nido de sangre se estaba acercando. Más cerca del centro del planeta, Yuki sintió de antemano que el lugar donde la reacción energética de la estrella del dios maligno era más fuerte era en lo profundo del centro de la Tierra. Tenía razones para creer que lo que estaba buscando estaba aquí. La superficie de la estrella del dios maligno. El avatar de la sombra estilo melocotón todavía protege a Liuli, y presta mucha atención a cada movimiento a su alrededor, siempre sintiendo que hay algo extraño en este planeta. El doppelganger, la ontología se da cuenta antes. Pero si dices específicamente lo que es extraño, este punto realmente no se podrá decir por un tiempo. De todos modos, probablemente sea como si hubieras caído en algún tipo de trampa. Con solo pensarlo, el doble de repente encogió sus pupilas, miró hacia abajo en estado de shock y descubrió que la palma de Liuli penetró su pecho en algún momento y no podía moverse si quisiera. No. Esto no es penetración. Con este nivel de lesión, el avatar de la sombra será destruido como de costumbre, pero este avatar todavía existe. Liuli levantó lentamente la cabeza, sus ojos llenos de ojos oscuros y sin blanco se miraron, y las comisuras de su boca se curvaron para revelar un indicio de una sonrisa malvada, alala, estás aquí, ¿por qué no? ¿Lo dices de antemano? Solo estoy, has estado esperando por mucho tiempo. El avatar de la sombra no entró en pánico, pero miró a Liuli con interés, oh, oh, su excelencia me ha invitado muchas veces, ¿por qué lo hizo? ¿Empiezas tan pronto como nos conocimos? ¿Es esta tu hospitalidad? Liuli sonrió y negó con la cabeza, no, mi forma de hospitalidad, creo que tu esencia pronto podrá experimentarla, desafío, aquí está otra vez. Yuki-kun, cuidado, concubina para resolverlos. 80 Dios Ataque Aéreo. Kaguya-ime, que estaba ansiosa por actuar, hizo un movimiento descarado, flotó en el aire, golpeó uno tras otro. Otro fuerte puño de chakra, y todos los nativos que cometieron crímenes futuros golpearon las paredes del túnel, y no pudieron cortarlos. Y precisamente porque este movimiento es demasiado fuerte, al matar y herir a los nativos, es inevitable golpearlos. Túnel de inmediato. Si vuelves a hacer estas tonterías, estilo Momo se oscureció, dio un paso adelante y agarró el tobillo de Kaguya-imeyai. Y el gran movimiento que estaba siendo destruido fue cancelado. Mujer estúpida, usando este truco en el túnel, ¿estás tratando de enterrar a todos con vida? Ah, esto, lo siento, Yuki-kun, la concubina es solo, es solo, sin escuchar las ramas de Kaguya-ime, Momo-shiki llevaba el cuchillo de cortar sobre su hombro y miró solemnemente en dirección al túnel. Pudo ver que más pueblos indígenas estaban convergiendo de esta manera. Después de todo, este subsuelo no es el territorio del nido de sangre. Esto mató a algunos nativos, como si apuñalaran un avispero. No importa cuán fuerte sea la fuerza, después de todo, todavía es una batalla fuera de casa en este planeta, y si continúa así, rugido, rugido. Varios nativos descendieron desde arriba del túnel y se abalanzaron sobre el estilo melocotón. Y PH Stile ni siquiera lo miró, simplemente inclinó la cabeza hacia un lado y una fuerte repulsión lo golpeó todo contra la pared. Sus cuerpos se desinflaron y sangre de color amarillo verdoso explotó por todas partes. Para él, matar a estos nativos es similar a disparar moscas muertas, sin ninguna carga psicológica. Después de dudar durante mucho tiempo, PH dejó escapar un largo suspiro, sacó el pergamino desellado en su cintura y sacó una calabaza vacía. De ninguna manera, aunque el sabor es muy pobre, en este momento sólo se puede hacer. H.M. PH. Un montón de cosas que no saben si están vivas o muertas, dame todo el chakra de tu cuerpo. Momo levantó el ojo de reencarnación carmesí en su palma y lo apuntó al ejército de nativos frente a él. Al momento siguiente, llegó la fuerza de succión irresistible, y una tras otra, pequeñas pastillas carmesí salieron volando de los cuerpos de los aborígenes y cayeron en la calabaza en las manos del estilo melocotón. Los ojos dorados de la reencarnación miraron ferozmente, pero debido a eso, la capacidad de absorción de este cuerpo podría volverse tan poderosa. No sólo puedes absorber ninjutsu, pero también puedes absorber el chakra de tu oponente a través del aire y convertirlo en elixir. Junto con esa habilidad retrospectiva del tiempo que desafía el cielo, el poder de combate a este cuerpo simplemente fue llevado al extremo. Pero, esto no es suficiente, y Yuki no quiere poder de combate. Pof. Pof. Pof, los nativos secos y succionados cayeron al suelo como bolas de masa, y aunque sus cuerpos inmortales todavía estaban allí, habían perdido su fuerza sin chakra. Pachshiki permaneció inexpresivo y señaló detrás de él. Cuando los demonios de sangre lo vieron, inmediatamente se dieron cuenta, se apresuraron a cortar las cabezas de los nativos y finalmente todos miraron débilmente a Kaguyaime. ¿Eh? Sí. Chicos, ¿realmente tratan la escuela secundaria imperial celestial de la concubina como un bote de basura? Uh, Kaguyaime originalmente estaba un poco insatisfecha, pero después de ser barrida por la mirada del estilo Momo, ella inmediatamente abrió el portal. Momo asintió levemente y continuó hacia el frente del túnel. Pronto, es rápido y el tipo no está muy lejos. Auge. Sonó el sonido de los latidos del corazón y toda la estrella del dios maligno tembló levemente, pero este grado era demasiado pequeño para notarlo. Toc toc. Toc toc. El sonido del corazón latía cada vez más rápido, la estrella del dios maligno pareció cobrar vida y una enorme e increíble fluctuación de energía surgió del centro de la Tierra, cubriendo todo el planeta con una capa de energía de color rojo sangre. Los alumnos estilo melocotón en el túnel se encogieron y rápidamente levantaron el puño derecho, indicando a todos que se detuvieran. Algo viene. El nido de sangre pertenece. Alerta. Bum, una espesa energía de color rojo sangre brotó de las profundidades del túnel, y Momoshiki y Kaguyaime estaban al frente, uno usando a Shinra Tensei para bloquear la energía, y el otro arrojándola al bote de basura en el emperador celestial. Bueno, el espacio marino ácido ha sido identificado como un bote de basura. Las cejas estilo melocotón se arrogaron fuertemente en un carácter Chuan, era un... un poco confundido por la situación, ¿cuál es la energía en este túnel? Como si chakra no fuera chakra, e incluso lleva un fuerte olor a sangre. ¡Pruébalo! Extendió su mano derecha y los ojos rojos de reencarnación en su palma se abrieron, absorbiendo. Una corriente de energía de color rojo sangre se generó de la nada y, debido a que la energía era demasiado grande, siguió aumentando. Peatchik iluminó sus ojos, extendió la mano, tomó una pequeña pastilla y la rellenó. Se lo metió en la boca con un estallido de masticación, una expresión de éxtasis apareció gradualmente en su rostro, sí. ¿No se disparará el cultivo de tu ojo dorado de reencarnación? Sin esperar a que el estilo melocotón cancelara la señal celestial de Shinra, Kaguya y me presionó su muñeca y dijo en tono solemne, Yuki-kun, cálmate. Este tipo de beneficio puerta a puerta, ¿cómo pensar que no está bien? Además, este planeta está lleno de rarezas, comer cosas que no se deben comer, pero que te causarán problemas estomacales. Yuki no es alguien que no escucha consejos, Kaguya y me lo dijo, y su cerebro que acababa de tener fiebre se enfrió instantáneamente. Así es, no hay pastel que caiga del cielo. Si lo hay, entonces hay un precio a pagar después de comerlo. Momoshiki calmó su rápida respiración y asintió suavemente hacia Kaguya, y me, ya veo, si ese es el caso, profundicemos y veamos qué le pasa a este planeta. Expulsó la repulsión de Shen Lugotianzen y expulsó la energía rojo sangre. Cuando todos en el nido de sangre llegaron al final del túnel, se sorprendieron al descubrir que se trataba de un laberinto hecho de carne y hueso, e incluso el pozo. Informado Yuki quedó atónito en este momento. PHC le sintió que algo andaba mal, y su primera reacción fue atravesar el túnel, solo para descubrir que todos habían llegado a un espacio muy amplio, en el centro del espacio. Es un corazón enorme, y hay innumerables tubos negros que lo conectan, y el túnel por el que pasan es uno de los tubos negros. El anterior laberinto de carne y hueso era el interior de este corazón. Lo que más enoja a PHC le es que en la parte superior del corazón hay una figura medio atrapada en él. Míralo más de cerca, esa figura no es Liuri, ¿quién más puede ser? Esto, esto, ¿qué está pasando? Liuri, estilo melocotón flotaba en el aire, con los ojos llenos de aturdimiento, porque podía sentir que lo que vino a encontrar aquí era realmente el vaso en la parte superior del corazón. Kaguya y me la siguió de cerca, su bonito rostro también lleno de sorpresa. Déjala vivir miles de años y es la primera vez que veo una situación tan extraña. Es solo que todos en este momento no lo saben, todos los túneles de esta estrella divina malvada han sido ocupados por energía de color rojo sangre y fluyen como sangre en los vasos sanguíneos. No. No es auténtico. El túnel lleno de energía rojo sangre en realidad comenzó a moverse lentamente. Bajo esta circunstancia, la tierra en la superficie exterior de la estrella del dios maligno se hizo añicos uno tras otro, y uno tras otro estallaron enormes tentáculos negros, auge. Una serie de rugidos atrajeron la atención de Momo y Kaguya y me, y los dos pusieron los ojos en blanco uno tras otro, observando atentamente todo a su alrededor. Los demonios de sangre salieron del agujero del túnel que acababan de penetrar, y después de ver el enorme corazón frente a ellos, sus bocas estaban muy abiertas y no podían cerrarla. Demasiado raro, ¿verdad? Después de caminar bajo tierra durante tanto tiempo, encontré un gran corazón, y esta cosa parece estar viva. Incluso el violento demonio de sangre sintió un pequeño escalofrío recorriendo su espalda en este momento. Cuidado. Kaguya y me de repente exclamó, voló frente al estilo melocotón, levantó su mano hacia arriba y disparó varios 80 dios ataques aéreos, rompiendo las rocas debajo de la caída. Los demonios de sangre también entraron en pánico y todos usaron sus propias fuerzas para lidiar con las rocas que caían. Esta no es una buena situación, ya se han sumergido profundamente, si el colapso es violento, me temo que todos quedarán presionados bajo esta estrella divina malvada. Por supuesto, Kaguya y me puede transferirlos mediante habilidades espaciales, pero no está esta misión a punto de fracasar. El nido de sangre no fallará. Los demonios de sangre tampoco aceptan la derrota. Entre las personas presentes, solo Peachi estaba inmóvil, y su expresión no cambió en absoluto, solo miró fijamente el cristal sobre el enorme corazón. En el campo de visión del ojo blanco, la situación de Liuli es mala. En la superficie, solo tiene la parte superior de su cuerpo expuesta y la parte inferior de su cuerpo está atrapada en un corazón enorme, pero de hecho, Liuli no tiene ninguna parte inferior del cuerpo. Ella y este corazón, es uno. Originalmente, Yuki juzgó que dado que su alma no estaba en manos de los Six Dao Immortals, debía de verse a un error en la ceremonia de resurrección del culto hace muchos años, lo que provocó que Yuki no encontrara la verdadera alma de Liuli sin importar nada. Pero cuando finalmente encontró al verdadero Liuli, no esperaba que ese fuera el caso. Culto del dios maligno, secta del dios maligno, ¿realmente hay un dios maligno detrás de esto? ¿Cómo pueden arreglarlo, malditos bastardos? Aquellos que se atrevan a moverme no tendrán las agallas de aparecer. Lo regañó Peachi, odiándolo tanto que no podía pensar en ninguna forma de salvarlo. Liuli, no sé si este grito funcionó, y comenzaron a aparecer anomalías en el espacio subterráneo vacío. El tubo negro que conectaba el corazón brilló con una luz roja nebulosa y los demonios de sangre que lo pisaban se quedaron quietos uno por uno. Y entre ellos, aquellos con el límite de sucesión de sangre explosiva sacaron apresuradamente figuras de arcilla para proporcionar un punto de apoyo para el resto de los demonios de sangre. El latido del enorme corazón esta vez fue extremadamente fuerte, resonando continuamente en este espacio, y las rocas que caían se hicieron aún más. Liuli, que estaba cubierto de carne y sangre, levantó lentamente la cabeza en este momento, revelando ojos oscuros como la noche y no había luz en el interior. Le pareció escuchar el sonido estilo melocotón y lentamente movió su mirada. Con sólo un vistazo, puedo identificar a Yuki detrás del control de este caparazón. Yu, Yuki. ¿Eres tú, realmente eres tú? Tengo tanto miedo, tengo tanto miedo, está tan oscuro aquí que no puedo ver nada. Por favor, sálvame, no puedo soportarlo aquí. Liuli dejó escapar un grito y extendió la mano como loca para romper la carne y la sangre envueltas alrededor de su cuerpo, pero con cada pieza que arrancaba, la carne y la sangre volvían a crecer a un ritmo más rápido. Ojos, puños cerrados y su frente estaba tan enojada que tenía un moretón en la frente. ¿Quién exactamente, quién exactamente se está apuntando a sí mismo con el vidrio? La expresión de Kaguyaime era solemne, extendió la mano y puso su mano sobre el melocotón. Estilo hombro, y suavemente persuadido, mantén la calma, Yuki-kun, definitivamente podrás hacerlo. La concubina cree en ti, no hay enemigo en este mundo que no puedas vencer. Wow, mi corazón es tan triste, mi cuerpo está tan incómodo, yo, yo, hablando de esto, el tono de Liuli cambió repentinamente, a veces mezclado con una voz masculina llena de mujeres, y a veces mezclado con una voz de niño, Yuki, Yuki, Miyuki, deberías pertenecerme, ¿por qué tanta gente puede poseerte? Lo odio, lo odio. Odio. Con este último rugido, Liuli abrió los brazos violentamente y las tuberías negras en el espacio subterráneo huyeron, azotando constantemente todo a su alrededor. Incluso si los demonios de sangre hicieron todo lo posible para esquivarlos, no pudieron protegerse en este momento. Y los tubos negros los dispararon en carne picada uno por uno, e incluso el físico del demonio de sangre no pudo salvarse. Kaguya y me resopló con frialdad, se bloqueó frente al estilo melocotón y agitó las manos en una serie. De ochenta dios ataques aéreos, rompiendo todos los tubos negros cerca de los dos. Yuki-kun. El terreno aquí no es bueno, tenemos que darnos prisa. El grupo de demonios de sangre traídos ya no pudo resistirlo. ¿Qué? Rurio dejó de rugir, inclinó la cabeza para mirar a Momoshiki y preguntó con voz lúgubre. Yuki, ¿estás segura de que quieres abandonarme otra vez? Esta pregunta fue como un martillo pesado que se estrelló contra el corazón de Yuzu, e incluso el alma que controlaba el cuerpo quedó perturbada por un momento. ¿Abandonar a Liuli de nuevo? No. Nunca. Justo, estilo melocotón exhaló un largo suspiro de alivio y dijo con una mueca de desprecio. Je, solo hace este tipo de truco, el nivel de su excelencia no parece ser muy bueno llévame hasta aquí, creo que no me quieres. Salir así, ¿verdad? Liuli estaba atónito y las comisuras de su boca en realidad sonrieron, ¿a fue descubierto? Es realmente aburrido, originalmente planeé jugar un poco más, mirar tu apariencia obviamente está muy enojado, pero no esperaba poder. Para reprimirlo. ¿Es todo por eso? La mirada de Ruri miró a Kaguyaime. Sin embargo, con esa frase, la cara de P.H.C. le cambió de repente. ¿Podría ser, todo lo que hizo fue visto por este tipo desconocido? Efectivamente, es una trampa, una trampa que está completamente dirigida a ti mismo. P.H.C. parecía serio y rugió en un tono firme. El nido de sangre pertenece, prepárate para retirarte. Kaguyaime, usa tu habilidad para transferir a todos, volvamos al suelo. Kaguyaime exhaló un suspiro de alivio y se sintió aliviada al ver a Yuki volver a la normalidad, así que rápidamente abrió el J.J. Spring y la saca y transportó a los demonios de sangre al espacio del emperador celestial. Oh. P.H.C. cortó con el cuchillo, cortó varios tubos negros que lanzaron ataques a su alrededor y casualmente jugó con un cuchillo. Flor, la punta del cuchillo apuntaba directamente al cristal distante. Oye. Si tienes algún truco, deja que venga el caballo. Te estoy esperando en el suelo. Diciendo eso, extendió la mano y agarró el brazo de Kaguyaime, usando la técnica del dios del trueno volador para desaparecer. Y las coordenadas que había establecido de antemano estaban en, Evil God Star Ground. P.H. Shiki miró al doble envuelto en una bola de carne y hueso, y su rostro se puso muy feo porque el liulí que trajo. Faltaba, y el doble ni siquiera tuvo la oportunidad de autodetonarse y notificar al cuerpo. Después de ver el cuerpo, el doble esbozó una sonrisa frente a él, ah, lo siento, me golpearon. P.H.C. puso los ojos en blanco, qué vergüenza. Está bien, regresa rápido, veré qué está pasando, dijo, blandiendo su cuchillo de picar y cortando a su doble hasta convertirlo en uno. El recuerdo se fusionó en su mente, y la cara de P.H. se volvió aún más fea, porque el doble estuvo atrapado en el suelo durante tanto tiempo y no hizo nada, al menos registró los cambios en la estrella del dios maligno durante este tiempo. Especulación basada en la inteligencia disponible, es probable que este planeta lleno de rarezas sea un ser vivo. Estilo Momo detuvo los movimientos de Kaguyaime y dijo en tono solemne, no lo hagas, no hay necesidad de liberar al demonio de sangre en lo siguiente, en este caso, ni siquiera son carne de cañón. ¿Eh? Kaguyaime quedó atónita por un momento, es difícil para el enemigo enredarse a través. Momoshia sintió levemente, jaló a Kaguyaime para que volara alto en el aire, señaló al suelo y dijo, mira, está a punto de atacar, ¡Bum! Con un fuerte estallido, los monstruos bajo la superficie atravesaron el suelo e innumerables tentáculos enormes de color rojo brillante abrieron sus dientes y bailaron sus garras, arrojando innumerables rocas. En el centro de los tentáculos está el enorme corazón, y el cristal está ubicado en la parte superior del corazón, rugiendo como un demonio loco, gritando para matar a todas las criaturas a su alrededor. Los nativos que aparecieron originalmente dentro de los tentáculos se han integrado con los tentáculos en este momento. Originalmente son parásitos adheridos a este monstruo e inevitablemente se fusionarán con él después de que el monstruo despierte. Esto es como una escena como el final del desastre natural, que ocurrió frente a Momoshia y Kaguyaime. El estado de Ruri en ese momento hizo que Yuki se sintiera extremadamente enojado, este enojo era como un volcán a punto de entrar en erupción, pero cualquier erupción destruiría los cielos y la tierra. ¡Uf! ¡Uf! Al escuchar la respiración cada vez más rápida del estilo Momo, Kaguyaime entendió que era inútil para ella persuadir algo en este momento. Debido a que la antiescala de Yuki ha sido violada, lo último que hizo lo que ve es la persona que lo toca. Es más, esta es Ruri, la herida que Yuki siempre ha tenido en su corazón. Si te atreves a rasgar esta herida y tú, encuentra, muere. Rugió, abrió su arco de izquierda de derecha, cortó dos cuchillos gigantes para picar y cargó contra el monstruo tentáculo gigante. El cuchillo para picar gigante es más largo que su altura, pero en la mano estilo melocotón, es como un dedo y un brazo. Y es muy flexible, y cortó varios tentáculos gigantes por error. En la rotura del tentáculo, emanó un torrente de energía rojo sangre que pronto se extendió por el aire, y nadie se dio cuenta de esto. A veces caminaba en el aire, a veces pisaba tentáculos, por mucho que el monstruo lo detuviera, se acercaba al corazón gigante a gran velocidad. Kaguyaime no tuvo más remedio que seguir de cerca el estilo melocotón. Ella no tiene ese nivel de habilidades con la espada, por lo que sólo puede usar 80 Dios Ataque Aéreo o Wankuan y la saca. De hecho, está bien matar las cenizas juntas, pero por el enorme volumen de los tentáculos, una matanza total de cenizas probablemente no sea muy diferente de un palillo para un monstruo, y la letalidad que se puede causar es muy limitada. En comparación con el estilo melocotón que cortaba con un cuchillo, la eficiencia de apertura de Kaguyaime era demasiado baja, y después de sólo unos cientos de metros, estaba muy por detrás del estilo melocotón. Oye. Yukikun, más despacio. Más despacio. La concubina no puede seguirte el ritmo. Kaguyaime estaba tan ansioso que su tercer ojo se abrió, pero aún así no pudo alcanzar el estilo melocotón con todas sus fuerzas, y en este momento, el estilo melocotón está bajo la ira, donde todavía puedes escuchar la voz detrás de ti. Su velocidad se hizo cada vez más rápida, y los dos sables cortantes gigantes se blandían como molinos de viento, y tan pronto. A medida que los tentáculos gigantes se acercaran a él, se dividirían instantáneamente en varios segmentos. A. H. Morir, 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 morir. P. H. Chiquirugio, aparentemente completamente inconsciente de que sus emociones estaban cada vez más fuera de control. La energía rojo-sangre que impregnaba el aire estaba afectando silenciosamente su cordura. Una voz murmuró en lo más profundo de P. H. Stile, diciéndole que debe matar todo lo que esté frente a él, sólo así podrá lograr la paz permanente, y el vaso en su corazón. En la parte superior del corazón gigante, después de que Liuli vio esta escena, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa extraña. Casi, ya casi. En unos minutos, este tipo se convertirá en su propio títere asesino, siempre que pueda controlar la raza vampírica, el brillo del dios maligno seguramente se extenderá por todo el cielo estrellado. Cluck, es realmente emocionante. De repente, una voz profunda sonó detrás de Liuli, G, no sé si puedes esperarlo, pero sé que hoy terminaste de jugar. Nadie puede retenerte, dije. Es estilo melocotón. No sabía qué método usó, pero llegó al corazón gigante sin hacer ningún sonido, y los dos cuchillos para picarse cruzaron de izquierda de derecha sobre el hombro de Liuli. Otro yuki, que estaba peleando en sangre no muy lejos, se burló, sabiendo que su tarea de atraer la atención había sido completada, dejó que los tentáculos lo convirtieran en humo. ¿Realmente soportas hacerme algo? Pero tengo curiosidad, ¿cuándo viste mi arreglo? Liuli no entró en pánico en lo más mínimo, sino que estiró su dedo y acarició suavemente la hoja del cuchillo para picar, la hoja estaba extremadamente afilada y, aunque no usó fuerza, aún así le hizo un agujero sangriento en el vientre de su dedo. El olor a sangre salió y P.H. Shikijin conscientemente sollozó, solo entonces recordó que el cuerpo que usó no era un vampiro y no tenía un sentido del olfato tan desarrollado. H.M.P.H. ¿Cuándo no sé que eres falso? Esa extraña energía no es buena a primera vista, pensando que no sé si se emite en el aire. Me estás subestimando demasiado, su excelencia al dios maligno. ¡Oh! Los dos cuchillos para picar se cruzaron y emitieron un sonido de estallido, y con un poco más de fuerza, las hojas de ambos lados podrían cortar fácilmente la cabeza de Liuli. ¡Oh! Parece que sabes quién soy, muy inteligente su excelencia al señor del nido de sangre. ¿Pero está seguro de que este cuerpo no es el que desea? Liuli todavía no entró en pánico, lentamente levantó los brazos para fingir al rendirse, no se dio cuenta en absoluto de que sobre el pecho del melocotón detrás de ella, una masa de luz carmesí cayó como gotas de agua, la masa de luz se hundió silenciosamente en el corazón gigante, no sé qué percibí. Y la expresión originalmente viciosa del estilo melocotón de repente se relajó. ¡Ah, así es, si ese es el caso, no hay nada que puedas hacer! ¡Jerge, él, la extraña risa del estilo melocotón hizo! Liuli se estremece un poco y no pudo evitar tener una premonición extremadamente siniestra en su corazón. El dios maligno que controla el cuerpo no sabe qué posibilidades tiene este tipo llamado vampiro frente a él. No vino, y la debilidad fue aún más pellizcada por él mismo, ¿se atrevió a matarlo? ¡Esto es real! Liuli se burló y dijo, H.M.P.H. ¿Estás jugando una mala pasada? Su alma está apretada por mí, ¿qué más puedes hacer? En ese momento, el cuchillo para picar en el hombro de Liuli se retiró repentinamente y el estilo momo dijo en un tono débil. Pero, tu carne también está apretada por mí, Nani. Después de escuchar esto, el rostro de Liuli de repente cambió mucho. ¡Toc toc! ¡Toc toc! ¡No no no! El corazón gigante latía rápidamente, esta situación anormal hizo que los tentáculos circundantes se volvieran caóticos, y el vidrio que crecía en la parte superior del corazón se quedó aún más sin aliento, y ráfagas de vapor se elevaron del cuerpo. Liuli se cubrió el pecho con el rostro lleno de dolor y rugió en voz baja. ¡Tú! ¡Tú! ¡Qué diablos me has hecho! P.H. Chiqui sonrió y retrocedió unos pasos, mostrando una mirada inocente con las manos abiertas, viéndose muy mal. Detrás de él, la carne y la sangre del corazón gigante se hincharon, formando un trono de carne y hueso, y el estilo melocotón se sentó con una sonrisa, y su rostro de repente se puso mal. Porque esta cosa parece demasiado blanda. Y el toque de carne y hueso, para ser honesto, no es tan hermoso. No está vivo ni muerto y no tiene ninguna elasticidad, como el barro fino. Por supuesto, el rostro de Liuli estaba aún peor y podía sentir que todo ya no estaba bajo su control. Obviamente era su corazón, pero ni siquiera podía calmar este violento latido. No solo eso, sino que el interior del corazón gigante también parece, ¡Oh! Liuli apretó los dientes y miró fijamente el estilo melocotón, sus ojos parecían comerse a la gente y su boca dejó escapar un rugido bajo como una bestia, ¡Tú! ¡Tú! ¡No tendrás éxito! Después de hablar, el tono, el color negro en los ojos de Liuli desapareció instantáneamente, y su cabeza cayó en coma. Al ver esto, la sonrisa original en su rostro desapareció instantáneamente, y una figura parpadeante apareció junto a Liuli, se quitó la brusa, se la cubrió y luego presionó su palma sobre la carne y la sangre al lado de Liuli. ¡Date prisa! Las pequeñas acciones que hagas no engañarán al bastardo por mucho tiempo. ¡Bebe! Los cinco dedos del estilo melocotón se apretaron ferozmente en la carne y la sangre. Lo rompió en pedazos con fuerza y luego abrió la boca para escupir un núcleo de sangre y lo presionó contra el pecho de Liuli. ¡Date prisa y ponla en el emperador celestial para protegerla! Abrazó a Liuli con un rugido bajo y, cuando se levantó de nuevo, la inexistente parte inferior del cuerpo de Liuli ya había crecido. Kaguyaime acababa de aprovechar el motín de los tentáculos para correr en ese momento, su cabello estaba desordenado y también se sorprendió al ver el rescate de Ruri tan fácilmente. ¿Esa existencia desconocida, simplemente soltar el vaso? ¿Qué diablos está pasando? Estilo Momo no importa lo sorprendida que estuviera Kaguyaime, rápidamente tomó a Rurime en sus brazos, levantó la mano y disparó una repulsión para empujar a los dos lejos. Ve. Ve lejos. El idiota reaccionaría de inmediato. ¿Qué? Yusukun, no puedo, no te tires pedos, Laosu. Date prisa y lárgate, este enemigo no es algo con lo que puedas lidiar, eres un cabrón de guerra, estúpido dulce blanco. Momoshimal dijo a Kaguyaime, quien se resistía a irse, parecía muy ansioso, como si algo inesperado fuera a suceder en el siguiente momento. Kaguyaime fue regañada con una cara llena de agravios, obviamente no se le permitió seguirla, pero fue rociada justo antes de acercarse. Pero no importa lo infeliz que esté, todavía elige obedecer las órdenes de Yuki e irse con Ruri. No mucho después, el grupo de tentáculos amotinados se detuvo repentinamente y aparecieron innumerables caras horribles en el corazón gigante, y todos hablaron juntos, rugiendo como un coro. Señor del nido de sangre. Maldito bastardo, me mentiste. Me mentiste. Quiero que mueras. Quiero que te mueras. El trono de carne y hueso que acababa de ser lanzado instantáneamente se retorció y se convirtió en una forma humana retorcida con varias caras. Afortunadamente, al estilo melocotón no le gustó esto, se fue temprano y no se sentó allí, de lo contrario definitivamente estaría disgustado. Pero, para ser honesto, Liuli ha sido rescatado, ¿a qué más tiene que temer? Un tentáculo fue bombeado violentamente con un sonido de ruptura, PH Stiles se burló, levantó el cuchillo para picar en su mano derecha y cortó a voluntad, partiendo fácilmente el tentáculo en dos. Mientras sacaba la flor del cuchillo, la hoja apuntaba directamente al monstruo tentáculo frente a él. Oye. Monstruo tentáculo feo y estúpido, no hagas esa cosa difícil sin ese coeficiente intelectual, ¿verdad? Vamos, pongámonos manos a la obra, ¿cómo, un asesinato amargo? Tú. ¿Estás buscando la muerte? El monstruo tentáculo dejó escapar un grito e innumerables tentáculos se dispararon hacia el cielo, destrozando por completo toda la estrella del dios maligno. Está claro que se ha jugado. El señor del nido de sangre no controló su cuerpo en absoluto, sólo hizo un pequeño truco. De alguna manera desconocida, interfirió con la manipulación del cuerpo por un corto tiempo. El cuerpo extraño que penetró en el cuerpo, el monstruo tentáculo, no dedicó mucho esfuerzo a eliminarlo con éxito. Estaba tan asustado que ni siquiera le importaron los rehenes que amenazaban al señor del nido de sangre y rápidamente se ocupó del problema de su propio cuerpo. ¿Quién hubiera pensado que con sólo unos momentos de esfuerzo, los rehenes desaparecerían? El monstruo tentáculo que fue interpretado estaba furioso al extremo, desesperado por matar al estilo melocotón frente a él. Innumerables tentáculos emitieron simultáneamente energía de color rojo sangre cuando atacaron. Lo que originalmente era un buen planeta se convirtió en un gran objeto parecido a una medusa en un abrir y cerrar de ojos. P.H. Shiki sonrió, su expresión llena de disgusto, todavía estaba pensando en cómo lidiar con el monstruo tentáculo. Después de todo, esta no es la ontología y no se pueden utilizar muchos medios. Para ser razonable, el monstruo tentáculo lo restringió desde cierto punto de vista, porque la capacidad de absorción más fuerte del estilo melocotón no se atrevió a usarlo. Se pueden succionar otros chakras, pero los tentáculos culpan a esto, y si terminas de succionar, algo realmente sucederá. Así que por ahora, sólo queda una opción, chasquear. P.H. Shiki le descartó el cuchillo para picar que tenía en la mano, juntó las manos y luego lo levantó con cierta dificultad, como si tuviera una bola de pegamento en la palma. Una nube de sangre se formó entre las palmas y rápidamente se condensó en forma de taza. Es el Grial Karmesí. ¿Cómo es posible que los chalecos enviados en este viaje no instalen algunas habilidades del Grial Karmesí? Innumerables tentáculos atacaron, y P.H. Shiki simplemente se burló en el aire, prediciendo la dirección del ataque sin saberlo y esquivándolo fácilmente de izquierda a derecha. La mirada de pereza, viento sombrío. P.H. abrió la boca y sopló suavemente la tenue niebla de sangre que rezumaba del santo Grial, este proceso estaba oculto al extremo, incluso la sangre. La niebla penetró en la energía rojo sangre entre los tentáculos, y el monstruo tentáculo no lo notó en absoluto. No se dio cuenta de que el estilo melocotón había lanzado silenciosamente un gran movimiento, señor del nido de sangre. Matarte. 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 El monstruo tentáculo todavía estaba sonriendo, sin darse cuenta de que sus movimientos eran cada vez más lentos. En sus ojos, el estilo melocotón en este momento casi ha emergido de la imagen residual. Kaguyaime en la distancia estaba aterrorizada, pero vio como un hombre grande de mente tan abierta se convertía poco a poco en una tortuga parecida a un caracol. Obviamente, ni siquiera podía silbar, pero el monstruo tentáculo no encontró nada. ¿Qué puerta malvada es esta? En este momento, el estilo melocotón había volado directamente sobre el monstruo tentáculo y usó boweigot para pellizcar un enorme e incomparable cuchillo cortante con sus propias manos. Caricilo vertió sobre la hoja, y llamas púrpuras brotaron lentamente de la boca de la copa, dándole a la jaula para picar una capa púrpura. Bueno, ¿cómo se llama este truco? ¿Machete de fuego de más de 40 metros de largo? Finalmente, el monstruo tentáculo notó que algo andaba mal, porque se dio cuenta de que no podía controlar sus tentáculos. No, no es que no se pueda controlar, es la reacción de los tentáculos cada vez más lenta. Esto, esto, ¿qué está pasando? Eh, ¿eso es todo? Momoshiki dejó escapar una risa desdeñosa y lentamente levantó el sable cortante de fuego púrpura, como si la parca hubiera levantado su guadaña. Las llamas púrpuras ardieron, dando a los tentáculos una espeluznante, sensación de amenaza. No cree que vaya a morir, pero si esta cosa lo corta, será muy problemático. Entonces, ¿qué hizo exactamente el señor del nido de sangre? Yuki no esperaba esto, el viento sombrío era fuerte, pero cuando controló al monstruo tentáculo, en realidad enfrió su estado de ánimo violento al mismo tiempo. El dios maligno había vivido durante incontables años y esta era la primera vez que sentía su cerebro tan claro en la batalla. Este sentimiento de sobriedad humana, ah, ahora no es el momento de decir esto. Ahora lo principal es, ¡boom! El cuchillo de cortar gigante cayó, y de hecho rompió un viento retumbante, el dios maligno monstruo tentáculo no pudo esquivarlo, e innumerables tentáculos y el corazón gigante se dividieron instantáneamente. 2. En la incisión, llamas púrpuras ardían violentamente. Después de que el monstruo tentáculo quedó aturdido por un momento, dejó escapar un grito coherente. ¡Aaaaaa! Peatchik levantó el gran cuchillo de fuego púrpura nuevamente, con el ceño fruncido fuertemente, cuando descubrió que el límite de tiempo del viento sombrío casi había terminado, y el monstruo tentáculo había comenzado a recuperar el control de su cuerpo. Pero esto es no es el más incómodo, el más incómodo es, un cuchillo tan cruel, no hice nada al respecto, y aún podría llorar tan enojado. Vampiro, ya que un cuchillo no puede funcionar, aprovechas la oportunidad para conseguir algunos cuchillos más. Corta hasta provocar un ataque de nervios. Peatchik sostuvo el mango del gran cuchillo de fuego púrpura con ambas manos y rodeó sus brazos. Y cortó tres cuchillos más. Cuando llegó al último cuchillo, pensó en Liuli y dejó escapar un rugido bajo y sin calma. ¿Vuele? ¿Está enojado? ¡Maldita sea, mi ira, muy por encima de ti! El corazón del dios maligno monstruo tentáculo fue cortado en varios pedazos, y bajo las llamas púrpuras, siguió gritando. El tejido de carne y sangre del corazón se abrió y había una llama púrpura como un apéndice en él, que no se podía extinguir de ninguna manera. Los rostros en el exterior estaban llenos de expresiones dolorosas y distorsionadas, y fueron derretidos por las llamas. Vi al demonio loco estilo melocotón, sosteniendo un cuchillo de cortar gigante, apuntando al tentáculo. Monstruo y cortando indiscriminadamente a medida que pasaba el tiempo, había más y más trozos de carne, más y más llamas púrpuras y los gritos eran aún más fuertes. Cuando el monstruo tentáculo estuvo completamente libre de la influencia del viento sombrío, ya estaba lleno de fuego y no había un cuerpo completo, lo cual era miserable. Para ser honesto, subestimó a Yuki, este líder vampiro no dijo una palabra en absoluto y lo mató directamente. ¿Esta extraña raza es tan malhumorada? Sin embargo, es precisamente por esta apariencia loca que es más digno de favor, entonces, juega a la carta oculta. Al momento siguiente, los trozos de carne ardiendo comenzaron a juntarse, comprimiéndose, comprimiéndose y comprimiéndose nuevamente. El monstruo tentáculo resistió el daño ardiente de la llama púrpura y de hecho se transformó en un cuerpo humano normal en sólo unas pocas respiraciones. No sé cuál es la idea, la referencia para la cara pellizcada de este tipo sigue siendo la cara de Yuki. Es más alto, sus ojos son oscuros, su piel es extremadamente oscura y su hermano pequeño clave ni siquiera tiene sombra. Además, este árbol negro estaba cubierto de llamas púrpuras, quemando su carne y piel, y sentía un dolor sin rastro de expresión. Esto disgustó a Yuki, quien controla el estilo melocotón, y había adivinado que no sería tan fácil derrotar al monstruo tentáculo. Simplemente no esperaba que este tipo realmente le disgustara de otra manera. Desde que el planeta quedó destrozado, su entorno ya no podía transmitir sonido, por lo que P.H. Stiles se burló con sus pensamientos. Oh, ¿crees que te has convertido en una forma humana, eres una persona? La meta se vuelve más pequeña e inútil, lo que me facilitará torturarte. Eiyousu inclinó la cabeza y su boca fue directamente a la comisura de la boca, luciendo muy asustado. Si no abres la boca, no podrás ver que todos sus dientes son extremadamente afilados. Ah, hablando de eso, también quiero agradecerte, si no fuera por tus extraños trucos, no lo sabría hasta ahora, se siente tan bien calmarse. Después de transmitir también sus pensamientos a la mente del otro lado, lentamente levantó el brazo y miró con interés a Yan Púrpura ardiente arriba. Ziyan quemó su cuerpo, pero volvería a su estado original en un abrir y cerrar de ojos. Huele, y eso es correcto. Entonces, empieza la siguiente ronda. Kuroyousu pisó las innumerables gravas que flotaban en el universo y rápidamente corrió hacia el estilo melocotón. Agitó sus brazos, que se volvieron tan suaves como fideos, salpicados de aterradores tentáculos de espinas de carne. Los tentáculos florecieron en el aire. Como una red, si miras de cerca, la gran red de tentáculos parece estar todavía formando algún tipo de patrón, y estas líneas acaban de tomar forma, y han sonado innumerables susurros en la mente de P.H. Stile. Hay hombres, mujeres, ancianos, niños, todos repiten la frase. Te mataré. Matarte. Matarte. P.H. frunció el ceño, siempre sintiendo que algo no estaba del todo bien. ¿Es este nivel de ataque una broma? ¿Realmente quiere hacerse daño de esta manera? Los ojos dorados de reencarnación en su muñeca lo fulminaron y entendió la intención del oponente. Si escuchas demasiados susurros, será un gran problema. Mientras pase más de un minuto, el cuerpo del melocotón no será controlado por sí mismo y se convertirá en una marioneta del dios maligno. Por lo tanto, el estilo melocotón no atacó precipitadamente, sino que agitó ambas manos y usó oeigot para crear innumerables armas de chakra carmesí, cuchillos, pistolas y garrotes a su alrededor. Temo a haya. Swish, el arma carmesí de chakra se disparó como una tormenta, rompiendo la red de tentáculos en un instante. Pero antes de que el estilo melocotón comenzara a regocijarse, esos tentáculos que acababan de ser destruidos se conectaron instantáneamente como el hilo de chakra en la mano del titiritero. La gran red de tentáculos continuó desplegándose, envuelta en estilo melocotón, y los susurros en su mente se hicieron cada vez más fuertes. Afortunadamente, hay un ojo dorado de reencarnación para volver al fondo. De lo contrario, esta ola realmente puede caer en la trampa del enemigo. Parece que el efecto del corte no es muy grande, entonces, ¿probar el cañón del mapa después de una larga ausencia? Las manos estilo melocotón se sellaron rápidamente, en su medida todavía necesitan el arte de sellar, debe ser bastante inusual, en cuanto a que tan fuerte, escape feroz, flecha de fuego del loto rojo, infinito. Esta vez, había innumerables flechas de llamas carmesí de aspecto discreto alrededor del estilo melocotón y, a juzgar solo por la apariencia, ni siquiera era tan buena como el arma dios Bowie de ahora. Cada vez hay más flechas, cada vez más, que reflejan el entorno del rojo estilo melocotón. Cuando Kuroyou subió a esta escena, las esquinas de sus ojos movieron ferozmente. Ya podía sentir la energía violenta escondida en las flechas de fuego. Si estas cosas rotas son aplastadas, y mucho menos si su técnica del susurro del dios maligno puede continuar existiendo, Buntil de Kuroyuki tragó saliva con dificultad, si esta ola es atrapada, definitivamente será genial para el derecha extremal. Déjame ver, cuánto placer puedes traerme. Kuroki retiró sus tentáculos y se transformó en brazos nuevamente, abrió los brazos como un abrazo, enfrentando la flecha de llama entrante, BUM, BUM, innumerables flechas de fuego cayeron como una tormenta, arando una gran cadena de nupes en forma de hongo en el universo oscuro, y el árbol negro se sumergió en él, y ni siquiera los gritos se pudieron escuchar. ¿O lo suficientemente cómodo como para desmayarse? Yusw odia este tipo de psicopatía, efectivamente, la vida superior no está bien y la vida inferior está torcida, sólo la virtud del dios maligno, ¿qué tan buenos pueden ser los creyentes debajo de ella? Nunca ha sido tan salvaje usar fierce escape, Rao es un gran barril de madera con cuerpo de melocotón, en este momento también hay un poco de insoportable, el cofre se agita violentamente y el núcleo sanguíneo incrustado en el corazón es un tercio. Del costo. ¿De dónde salió esto para salir y cargar el ojo dorado de la reencarnación? Yo también enganché tantos chakras. Oh, es realmente desafortunado encontrarse con algo repugnante que te provocará diarrea cuando lo comas. Sin embargo, es bueno poder rescatar a Riuli, y este viaje no es en vano. Peaxi murmuró, los tendones verdes alrededor de sus ojos estallaron, ya vio que cierto ancestro pervertido todavía estaba vivo y la batalla aún no había terminado. Las características de vida de Eiyousu son tan penetrantes como las luces de la noche, y desde la distancia se puede decir que después de comer tantas dignificaciones feroces, este tipo todavía no tiene nada que hacer. Incluso el bautismo de la onda de choque y la alta temperatura lo ayudaron a eliminar la llama púrpura de su cuerpo. Bueno, el cuerpo inmortal del dios maligno es de hecho una vaca, y Yuki tiene que admitirlo. En otras palabras, si se quedaba allí con fuerza, incluso si pudiera retirarse con todo su cuerpo, definitivamente pagaría muchos núcleos sanguíneos como precio. Entonces tuvo que pensar en una forma adecuada de resolver el Eiyousu negro frente a él. En la muñeca, el campo de visión del ojo dorado de la reencarnación comenzó a latir, y cuando el ojo estuvo completamente operado, la piel alrededor de la muñeca estilo melocotón se arrugó. Gracias al núcleo sanguíneo, de lo contrario este ojo no podría estar tan sobrecargado. Vio una infinidad de posibilidades para el futuro, Kuroyuki lo exprimió hasta dejarlo seco y no pudo matarlo sin importar qué, y finalmente se volvió loco al absorber una sobredosis del dios malvado chakra. Kuroyu es sellado y finalmente transportado de regreso al nido de sangre para el escorpión como experimento. O cualquiera de las partes puede ayudar al otro y, al final, sólo pueden decir palabras despiadadas y detenerse sin piedad. Estas son sólo tres direcciones generales para el desarrollo futuro, y entre estas tres direcciones generales, hay innumerables ramas pequeñas que son simplemente deslumbrantes. Después de mirar por un tiempo, PH Stile de repente encogió sus pupilas y encontró el futuro que más le gustaba. Eh, es así. Es algo interesante. Caguya. Ven aquí. Te diré algo. La concubina viene. La nube en forma de hongo de la explosión desapareció lentamente, revelando el Kuroki irreconocible en su interior, quien primero gritó y luego rió maniáticamente. Ah, 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 ah. Duele. Ja, 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 ja. Esto es bueno, esto es bueno. Señor del nido de sangre, ¿qué trucos tienes? Sólo úsalo. Ja, 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 ja. El retorcido y horrible rostro sonriente de Kuroki de repente se puso rígido, y miró hacia abajo. En su pecho, una pizca de sospecha apareció en su rostro. Esto es, ¿cuántos significados? PH Shiki se puso pálido en este momento y presionó un corazón con una piedra preciosa roja en el exterior contra el corazón de Kuroki. Estaba cubierto de sangre y latía como una criatura viviente. Después de hacer esto, se burló y se recostó, y luego apareció un portal negro, transfiriéndolo. Antes de irse, PH Shiki dijo algo tan inexplicable. Antes, no usaba lo suficiente, por lo que aún tienes la oportunidad de descartar anomalías. Pero, pero esta vez, inténtalo de nuevo. Su cuerpo se está debilitando cada vez más y no puede hablar con coherencia, después de todo, se sacó el corazón y todavía puede jadear. Un gran físico familiar de madera detuvo. Kuroki Yuki originalmente no entendía este comportamiento, ¿no podía entender lo que estaba haciendo PH Stile? Espera un momento, ¿qué quiso decir con lo que acaba de decir? Al momento siguiente, sucedió algo extraño. Puff. Inumerables espinas de sangre repentinamente brotaron del corazón de la gema, perforando el pecho de Kuroki hasta convertirlo en un colador. Aunque este nivel de dolor no es nada, Kuroki se siente incómodo, este extraño corazón parece tener. Creció consigo mismo. Extendió la mano y se rasgó el corazón, pero descubrió que había innumerables vetas de sangre en lo profundo de su cuerpo y no podía quitárselo. Y la sangre todavía se está multiplicando, esta aterradora fuerza corrosiva hace que la cara de Eiyousu sea tan aterradora. Feo como comer. ¿Cómo se puede reparar? Así es, este es el sentimiento en este momento. rugió Kuroki, repeliendo el extraño corazón con todas sus fuerzas. Ahora ni siquiera puede mantener esa repugnante forma humana de Yuki, y lo que flota en el universo es sólo un trozo de carne y sangre. La sangre que se filtraba del corazón estaba estrechamente entrelazada con la carne y la sangre, y no importaba cómo te liberaras, no podías liberarte. Y el iniciador del estilo PH, puede que tenga un aspecto un poco peor. El corazón incrustado con el núcleo sanguíneo es el núcleo de todo el funcionamiento del cuerpo. El núcleo se ha ido, ¿hacia dónde se sigue moviendo este cuerpo? El espacio de hielo en el palacio celestial. Para colocar al personal del nido de sangre, se construyó especialmente un pequeño castillo aquí, y todos los demonios de sangre se organizaron aquí hace un momento. En la habitación más alta del castillo, el estilo melocotón y el cristal se encuentran a ambos lados. Originalmente, Kaguyaime quería tener una almohada para las rodillas recién aprendida, pero al mirar la cara de Momo, no podía levantarse de las piernas. Uh, Moises Moises, Yukikun. Yukikun, ¿estás ahí? Ah, sí, espérame. Don Don Tilde Don Don Tilde Vi el cuerpo de Peats temblar, y en el agujero de sangre en de su pecho, una gota de sangre cristalina salió volando lentamente. La gota de sangre aumentó rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos se volvió del tamaño de una cabeza humana, y la sangre se retorció por un momento para formar un Yuki en miniatura. Y todavía llevaba una túnica imperial decente. Esto no es lo que tiene que vender lindo de esta manera, para poder lidiar con ese impostor, Yuki canalizó la energía del núcleo de sangre en el corazón de melocotón hacia la luz universal, y realmente pudo. No exprimiste una gota. Cuando Kaguya y me lo vio, sus ojos brillaron con pequeñas estrellas y abrazó al Miniyuki en sus brazos. Sí, Yousukun, realmente eres así, es tan lindo. Oye. Kaguya, eres más ligera, me has alcanzado. Miniyuki luchó mucho. Después de escuchar esta frase, Kaguya y me parecía haber sido alcanzada por un rayo, y toda la persona quedó estupefacta, y esta frase. Reproducido en bucle en su mente. Depende de mí, depende de mí, debo. Kaguya y me se sentó desde su posición de rodillas y se sentó boca abajo. La concubina está disgustada por Yousukun por este tipo de cosas. Wohoro, y Miniyuki no le prestó atención en absoluto, tomó una pequeña pierna corta, giró la cabeza y corrió hacia Ruri. Liuri, Miniyuki extendió su pequeña mano y la presionó en la frente de Ruri, sintiendo la situación dentro de ella. Después de un rato, asintió con expresión satisfecha. Esta ola debería estar bien. Buena salud, no hay problema. No hay nada extraño en el alma, no hay problema. No debería tardar mucho en despertar. Liuli ella y finalmente regresó. Miniyuki dejó escapar un largo suspiro de alivio, pero en el fondo de su corazón no pudo evitar pensar en esa otra versión loca de Liuli. Cuando hundió su chaleco estilo melocotón en el suelo, el vaso que traía consigo todavía estaba en el suelo. Su doble en la sombra falló y fue calculado en secreto por la versión loca de Liuli. No sé cuáles serán las consecuencias para ella, según la suposición de Yuki, dado que el dios maligno sabe muchas cosas, el único canal de información que usa es la versión loca de Liuli. No importa lo buena y parcial que sea con Liuli, incluso puede soportar más de 10 años de prisión sin cambiar de opinión. Este tipo de sentimiento probablemente sea todo falso. Falso, después de pensar en esto, la expresión de Yuki fue muy sorprendida. Aunque había estado mentalmente preparado, para ser honesto, en este momento, Yuzu todavía sentía un leve dolor en su corazón. Mirando a Ruri dormida, Miniyuki suspiró y dijo, Kaguya, vamos, ve a ver cómo está ese tipo, mi corazón no es tan fácil de soportar Kaguya y me se frotó ofendido, fusionó las palmas de sus manos y se lo entregó a Yuki. Miniyuki la miró enojado, caminó hacia la palma en dos pasos, cruzó las manos por la cintura y murmuró, ¿qué le pasa al más pequeño? ¿En cuanto a qué? Creo que en realidad es bueno ser alto y delgado. Al escuchar esto, los ojos de Kaguya y me se iluminaron inmediatamente, ¿eh? Yusukun, ¿lo dices en serio? Miniyuki la saludó con la mano, indicándole a Kaguya y me que se inclinara. Cuando se acercó, Yuki de repente la recompensó con un accidente cerebral indoloro. ¡Chasque! ¡Ay, es tan doloroso tilde! No provoques problemas, no tenía energía, date prisa y ponte manos a la obra, tratando de resolver las cosas aquí rápidamente, hijo mío. Está por nacer y tengo que acompañarme. Está bien. Kaguya y me volvió a fruncir la boca. En la estrella del dios maligno original, innumerables escombros grandes y pequeños flotaban en el universo, y en medio de este grupo de escombros, había una gran bola de carne que se retorcía constantemente. De vez en cuando, se escucha un rugido ronco en la albóndiga y, aunque el entorno no puede transmitir el sonido, aún puede llegar a la mente de las personas. De repente, no lejos de la albóndiga, se abrió un portal de wankuan y la saca. Kaguya y me asomó la cabeza con cuidado, viendo su apariencia atónita, la mini yuki parada sobre su hombro odiaba que el hierro no pudiera convertirse en acero, y extendió la mano nuevamente con una palmada en el cerebro. ¡Quebrar! ¡Ay, duele tilde! ¡Ven menos! ¡Mírate, ¿qué ha sido de la timidez? He dicho que ese tipo no puede mover ninguna ola en este momento. Ven, un poco más lejos, voy a encontrar eso. Bastardo para poner una ola de... ¡Oh, lo tengo! Kaguya y me giró la cabeza, secretamente sacó la lengua y voló hacia la bola de carne. Antes de que pudiera acercarse demasiado, la bola de carne de repente se estiró. Horrible rostro humano y se abalanzó sobre el mini yuki como un loco, como para devorarlo vivo. Kaguya, y me inconscientemente quería hacer un movimiento, pero fue detenido por el mini yuki en su hombro. Corazón, era obvio que yuki estaba mucho más tranquilo, ni siquiera parpadeó, pero lentamente levantó su delgado brazo y extendió un dedo medio hacia la bola de carne, no sé qué magia tiene un dedo medio, y él. El horrible rostro se detuvo instantáneamente a menos de cinco metros de los dos, y tembló violentamente como una convulsión. Mini yuki juntó sus manos contra su pecho, con el rostro lleno de desdén, ¿eh, piensas demasiado, verdad? ¡Ah, te voy a matar, te voy a matar! El rugido de la bola de carne vino a su mente, este tipo está loco ahora y no tiene la calma que tenía hace un momento. Es no es que no quiera hacerle nada a yuki, pero no puede hacer nada en absoluto. La carne y la sangre que conectan el horrible rostro se contrajeron, y delgadas hebras de sangre salieron de él, envolviendo el rostro capa por capa, y arrastrándolo hacia el centro de la bola de carne, Kaguya y me preguntó extrañamente. Yuki-kun, ¿por qué no lo destruyes? Este tipo está muy débil ahora, si quieres matarlo, debes aprovecharlo. ¿Verdad? ¿Eh? Mini yuki la miró fríamente, ¿me estás enseñando a hacer cosas? Esta vez, Kaguya y me no se atrevió a chillar, y rápidamente sacudió la cabeza y cerró la boca. La actitud es muy mala, incluso se puede decir que es dura, pero no sé por qué, cuanto más hace esto, más obsesivo se vuelve el color en los ojos de Kaguya y me. Por supuesto, el mini yuki actual no puso su mente en Kaguya y me. Simplemente agitó la mano y varias cadenas escarlatas aparecieron en la bola de carne, envolviéndolas una y otra vez. Es la técnica de sellado de sangre, algo que hará Hiushin ahí, aunque yuki no es necesariamente mejor que ella, pero todavía no es un problema como medio complementario. Oye. Te haré una pregunta, y si estás dispuesto a responderme, te prometo hacerte sufrir menos en el futuro. Dime, ¿qué pasó con ese vaso que traje? Mini yuki abrió su boca a este problema. Kaguya y me y el dios maligno de la bola de carne no se lo esperaban en absoluto, o más bien, no podían entender los pensamientos de yuki con sus tres puntos de vista. Incluso si yuki preguntó que comía el dios maligno y creció tanto, Kaguya y me no se sintió extraña. ¿Sí, dónde entenderá una persona de mal genio? Por alguna razón, poco después de escuchar esta pregunta, Rokyu dejó de temblar y dejó escapar una risa fría. Ah, recordé algo gracioso, fue algo que me hizo reír cuando pensé en ello. Ja 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 ja. Genial, simplemente maravilloso. No puedo esperar a ver tu expresión entonces. Las cejas de mini yuki se fruncieron con fuerza, no podía. ¿Entiendes lo que significa la bola de carne? En ese momento. ¿A qué hora se refiere esto? Suena como algo muy malo para ti, ¿qué podría ser? Kaguya y me no estaba feliz e inmediatamente agitó su manga. Golpeó una reculsión, que fue bombeada ferozmente sobre la bola de carne como una gran provocación. Ah, de dos mini yuki y me agol gritaron al mismo tiempo, sorprendiendo a Kaguya y me, y rápidamente miró su mano para ver si lo había hecho. Y dio a yuki por error, pero esto no es un error. ¿Ves que más de la mitad de las bolas de carne retorcidas son en realidad partes que pertenecen a yuki? No solo fueron bombeadas al dios maligno, sino que también golpearon a yuki. Mini yuki escupió sin ceremonias, Kaguya. Mujer estúpida, ¿no puedes ver la situación con claridad? ¿Tus dos ojos blancos son de coración y te faltan el aliento? Obviamente hay una parte de mí en esa bola de carne. Ah. Lo siento, lo siento yuki-kun, la concubina no sabe sobre esto se explicó Kaguya y me con la cara roja, y no sabía por qué se sonrojó. Después de eso, no sé cuál fue la razón, el dios maligno no respondió la pregunta de yuki y nunca volvió a decirle una palabra. No importa cómo yuki lo tortura, solo se burlará, reirá salvajemente y se burlará, como si esperara ver el chiste de yuki. Esta inexplicable actitud de no cooperación hizo que Yuzu se sintiera un poco irritable en su corazón. Parece, parece, hay algo más que no haya notado. ¿Será malo el futuro lejano, que ni siquiera se puede ver atrás en el tiempo? Noche en fuerte crimson. El encantamiento exterior emitía un suave brillo amarillento, y Liuli se alisó el corto cabello violeta en el espejo, la luz solo iluminaba la mitad de su rostro junto a la ventana y la otra mitad de su rostro estaba oculta en la oscuridad. Sus pupilas se dilataron y parecía estupefacta, y era obvio que sus pensamientos no estaban en eso. Liuli revolvió el cabello que cubría el lado izquierdo de su cuello, las marcas de los dientes eran claramente visibles, se quedó mirando las marcas de los dientes y no sabía lo que recordaba, y de repente un gran robor apareció en sus mejillas. Así es, Yuki la transformó y Ruriu no se negó. Este fue el tercer día que Liuli permaneció en Crimson 4 después de su regreso, y tenía amnesia, o más bien, su memoria solo permanece en el momento antes de morir, y el resto no se recuerda. Incluyendo los asuntos del culto y las cosas que el renacimiento del suelo inmundo la convocó, no hubo ninguna impresión. Yuki se sintió muy extraño por esto, la versión loca de Liuli que resucitó del ritual de culto podía entender sin memoria, lo más probable es que el dios maligno había hecho algo a partir de eso. ¿Pero también se pierde el recuerdo del renacimiento de la Tierra? No debería ser así, aquí no hay mento, y mucho menos sopa mento. El inframundo es el territorio del bastardo de los Six Dao Immortals, aunque dice estar a cargo del alma después de la muerte, no solo se llena los bolsillos y retiene su alma favorita, sino que tampoco tiene la capacidad de modificar los recuerdos. En absoluto. Yuki pensó durante mucho tiempo y no pudo entender cuál era el problema, pero afortunadamente, el estado de Ruri era muy bueno y no comprobó si había anomalías después de comprobarlo muchas veces. La intención asesina sedienta de sangre de la versión loca de Liuli no tiene nada que ver con la verdadera Liuli. Por lo tanto, solo puede dejar de lado sus preocupaciones temporalmente, después de todo, como señor del nido de sangre, la hora de inicio del plan de caza del cielo estrellado es inminente y Yuki tiene muchas cosas que hacer. Yuki, Yuki, Ruri ya murmuró el nombre, pensando en todo lo que Yuki le había contado, como cómo había llegado a través de los años y lo que había sucedido. Básicamente, a excepción del culto, Yuki contó todo lo que sabía y no tenía casi nada que ocultar. Desarrollando vampiros en secreto, destruyendo raíces, recolectando sangre en busca de fuerza, buscando constantemente formas de resucitar a Ruri, esta experiencia, una por una, hizo temblar el corazón de Liuli, y sabiendo cuántas cosas Yuki había hecho por ella a lo largo de los años, era imposible no conmoverse. Pero aquí está el problema, después de estar ausente de Yuki durante tantos años, ¿cómo debería llevarse con él? ¿Cuánto del poco amor que tuve cuando era joven quedó después de que el tiempo desapareció? En el corazón de Yuki, ¿qué es ella? Ahora tiene tantas chicas excelentes a su alrededor, y tiene dos hijos que están a punto de nacer, ¿yo, qué pasa? Se preguntó Liuli en el espejo, con sus ojos carmesí empañados. Pero, ¿qué nadie? Lo que se esperaba era, Liuli en el espejo, respondió. Vi a Liuli en el espejo levantar ligeramente la barbilla y la expresión de pérdida en su rostro desapareció sin dejar rastro. Esta pregunta bien podría ser sustituida por, ¿qué quieres contar? La voz de Liuli en el espejo era errática y había una inexplicable extrañeza en su tono. Como si no hubiera notado nada malo, Liuli respondió con una expresión diabólica. Yo, yo, quiero, quiero ser la parte más irreemplazable de él y estar con él para siempre. Esa es una gran respuesta. En el espejo, Liuli abrazó su pecho con ambas manos, las comisuras de su boca se levantaron lentamente y su barbilla se elevó cada vez más. Obviamente también está sentado frente al espejo, pero parece estar parado en una altura y mirando a la gente. Cluck, si quieres hacer esto, no es tan fácil. Hay demasiadas obstrucciones a su alrededor. Mientras las tengas, nunca te convertirás en la parte más irreemplazable. Uf. Liuli estaba atónita, entonces, ¿qué debo hacer? Frente al espejo, y su cabello morado colgaba, cubriéndole los ojos, ¿no es muy simple? Si algo se interpone en el camino, deshazte de él cuando todos desaparezcan, ¿no es solo tuyo? Sí. Pero si lo haces, él, él, él no me perdonará. H.M.P.H. Divertido. Entonces estás viendo cómo te arrebatan tus cosas. Sabes, tú eres el que llegó primero. Sí. Pero, no roagrace. ¿Qué otra cosa? No te preocupes, definitivamente te ayudaré. En el espejo, Liuli presionó sus manos contra el espejo y finalmente levantó la cabeza, revelando un ojo oscuro. La sonrisa malvada en su rostro en ese momento fue suficiente para detenerse. La boca de Shiauer se hizo grande, y después de dudar por un momento, finalmente asintió fantasmalmente. Sí, ¿cómo podría estar dispuesta a que le robaran a Yuki de esta manera? No, no tilde. De repente, hubo un golpe seco. Afuera de la puerta. Liuli, ¿dormiste? Tengo algo de lo que quiero hablarte. Es la voz de Yuki. Los ojos de Liuli se iluminaron punto y rápidamente se levantó y corrió hacia la puerta, aquí viene, todavía no he dormido. Después de que ella se giró para irse, dos huellas de manos desaparecieron lentamente del espejo. Si miras de cerca, puedes ver que esta huella de la mano no aparece en el exterior del vidrio, sino en el interior que no se puede tocar. En el techo de Fort Crimson. Yuki se sentó en el borde del balcón con un trasero sin rostro y saludó a Rui, que era tímido detrás de él. ¿Por qué estás tan lejos? Ven y ven, siéntete aquí. Ah, ya lo tengo. Liuli sacó la lengua y saltó. Yuzu miró a esta chica de cabello púrpura familiar y desconocida, y por un momento su corazón se llenó de emoción, y después de un momento de silencio, dijo. Liuli, el plan de caza del cielo estrellado, ¿sabes? Tengo que avisarte con antelación sobre este asunto, no te voy a llevar conmigo. Después de todo, acabas de resucitar y todavía eres un vampiro recién nacido, al escuchar esto, Liuli instantáneamente explotó. Eh. ¿No me lleves a? No no no. Absolutamente no. Donde tú vayas, yo voy. No, Liuli, no seas así, es difícil para tu fuerza actual seguirnos el ritmo. Nuestros enemigos, deberían saber algo al respecto, ¿verdad? No escuches, no escuches, yo no escucho. Solo quiero ir contigo, incluso si muero en el cielo estrellado, no tengo miedo. El tono de Ruri era categórico, y su expresión era aún más serio, lo que hizo que Yuki no pudiera refutarla en absoluto. E incluso si refuta, esta chica también hará todo lo posible para seguirle el ritmo, ¿verdad? Yuki cree que todavía conoce muy bien a Liuli. ¿Con o sin ella? Al momento siguiente, Liuli respiró hondo, se rascó la palma con las uñas y la sangre brotó de la herida, pellizcando una enorme guadaña con una forma espantosa. Se retorció un par de veces con la guadaña puesta. Su hombro, y finalmente hizo una pose y le guiñó un ojo a Yuki. Significado. ¿Cómo, he aprendido el mejor escape de sangre de este vampiro, todavía quieres llevarme? Pero Yuki no le prestó atención y se quedó mirando. Guadaña con el corazón lleno de dudas. ¿Por qué una hoz? Yuki finalmente aceptó la solicitud de Ruri, para garantizar la seguridad, realizará un entrenamiento sorpresa con Kiki Shumao antes de que comience el plan y se esforzará por mejorar el poder de combate de Ruri en poco tiempo. Hay demasiados complementos en el nido de sangre, que equipo, fruta del diablo, linaje de demonio de sangre, sangre de vampiro, simplemente use algunos tipos de equipos, incluso la gente común puede ser ascendida al nivel de resistencia general en poco tiempo. No se detuvo demasiado en los problemas de Ruri, porque Yuki tenía cosas súper importantes que hacer en este momento. Eso es. Nono Yu va a dar a luz. Fue el primer descendiente nacido entre vampiros y vampiras, y fue un gran acontecimiento para toda la comunidad vampírica en todos los sentidos. Fuera de la sala de partos de Forte Scarlet. Yuki estaba en la puerta con Orochimaru, su expresión solemne al extremo. A lo largo de los años, sin importar qué tipo de enemigo fuerte encontrara, nunca había mostrado este nivel de expresión. Hoy es una excepción, ni siquiera puede controlar bien los latidos de su corazón y su frecuencia respiratoria. Agitación, nerviosismo, inquietud y varias emociones se entrelazan en su corazón, haciendo que Yuki se sienta impotente. Junto con los gritos de dolor provenientes de Uchino Noo en la sala de partos, no tenía idea de qué podía hacer ahora. Yena y Yu no es una chica común y corriente, y el hecho de que pueda sufrir tanto dolor demuestra que la fertilidad de los vampiros no es muy fluida. ¡Aaaaaa! ¡Duele! ¡Duele! ¡Yuki! ¡Yuki, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Estoy aquí, estoy aquí! Tan pronto como Yuki escuchó a Nonoyu gritar sobre sí mismo, entró en pánico y quiso correr a la sala de partos, pero fue detenido por un grupo de mujeres ninjas médicas afuera. ¡El anfitrión! ¿No puedes entrar, ¿dónde puede una mujer dar a luz para ser vista por un hombre? ¡Maestro! ¿Tú, no dijiste de antemano que no entrarías? ¡Maestro, confía en nosotros! ¡Confía en el señor brujo! ¡El pequeño maestro y la bruja Sama deben estar bien! ¡Maestro! Yuki luchó durante mucho tiempo, y finalmente no irrumpió en la sala de partos, sino que se tumbó en la puerta y gritó. ¡Nonoyu! ¡No voy a ninguna parte, estoy justo en la puerta! ¡Tú abre el ojo del renacimiento y mira, estoy aquí! ¡Aaaaaa! ¡Otro grito, Nonoyu! Yuki escuchó el grito de Yuki, y recordó que sus ojos parecían poder traspasar la pared. ¡Yuki! ¡Cuida a tu hijo! ¡Takuya, este pequeño bastardo! ¡Aaaaaa! ¡Él, él, me va a matar! ¡Aa, aaa, esto! Yuki lloraba y reía, y no lo sabía. ¿Qué decir? Y pensó durante mucho tiempo antes de decir. ¡Eso! Entonces, cuando nazca Takuya, le daré una palmada en el culo. Al escuchar esto, la cabeza de Yenai Yu estaba caliente, e incluso se olvidó de la sensación de cólico que venía de su estómago y dejó escapar un rugido que le atravesó los oídos, ¡No! ¡Te atreves a golpear a mi hijo y probarlo! ¡Mira, no te, sí! ¡Huele, aaa! ¡Tú, no eres razonable! La cara de Yuki se derrumbó instantáneamente, como una berenjena golpeada por la escarcha. Solo prometiste, pero no te atreviste a devolver la palabra. ¿Un poco de la majestad del señor del nido de sangre? Es solo un hombre común y corriente que le tiene miedo a su esposa. Las ninjas médicas nunca habían visto la expresión del señor del nido de sangre, y tensaron sus rostros uno por uno. Conteniendo desesperadamente la risa. El tiempo de entrega duró más de un día, pero afortunadamente, el lado de Yuki estaba bien preparado y Nonoyu estaba preparado de antemano con sangre de alta calidad y el núcleo de sangre caliente de Yuki. Con la cabeza izquierda, el equipo de entrega de Bloodmest puede salvar a la gente. Durante todo el día, el pequeño en el estómago de Nonoyu dio vueltas y vueltas y absorbió frenéticamente los nutrientes del cuerpo de la madre. Cuando Yenaiyu estaba en su peor momento, la gente era absorbida por la apariencia de cadáveres secos, y pinchar su piel no regresaba. Después de convertirse en vampiro durante tantos años, los casi 100 núcleos de sangre que Yenaiyu crió cuidadosamente fueron devorados por los pequeños fantasmas en el estómago, y no sé cómo este niño aún no ha nacido, y su apetito es tan excelente. Después de eso, el niño comió más de la mitad de la sangre preparada antes de volverse honesto gradualmente. Pasaron más de 27 horas y finalmente nació el hijo mayor de Yuki, Takuya Anyu. El momento de separarse de la madre y ya fuera un vampiro o un demonio de sangre en todo el Crimson Castle, sintieron la sensación palpitante proveniente de la sangre. Los demonios de sangre ubicados en la carne de cañón no saben lo que está pasando, pero los vampiros lo saben muy bien. Este niño nació como el rey del clan de vampiros. Yuki es capaz de suprimir la línea de sangre del resto de los vampiros, y su hijo Takuya hereda esto. Esto prueba que los herederos nacidos entre vampiros pueden heredar el poder del linaje de ambos padres. Esta es la única manera de que la raza vampírica se mantenga fuerte, no de expandir la población transformando a sus dependientes, lo que sólo creará vampiros que serán más débiles de generación en generación. Fue duro, pero fue un éxito. Dentro de la sala de partos, Yuki finalmente pudo entrar y no podía esperar para abrir la puerta, sólo para quedarse estupefacto al momento siguiente. ¡Uf! ¿Esto, eh? Ah, Yuki, aquí estás, mira a nuestro hijo. No no. Wow sostuvo una pequeña cabeza de fantasma con dientes afilados en ambas manos y corrió hacia Yuki con una sonrisa. El pequeño Takuya acababa de nacer, con colmillos de vampiro que eran el sello distintivo de un vampiro y ojos carmesí. No sólo no llora ni causa problemas, sino que incluso disfruta de Iena y Yu levantándose en alto y tarareando a Naole. Esto asustó a Yuki, y rápidamente agitó su mano y gritó. No no Yu. ¿Qué quieres? Baja al niño. Acabas de dar a luz y no te acuestas en la cama, que estás corriendo. ¡Ay! No lo hagas. Como resultado, todos en la sala de partos lo miraron con ojos extraños. No no Yu se quedó atónito por un momento, volvió a poner a Kotaku en sus brazos y murmuró enojado. ¿Por qué asesinarme? ¿Crees que somos humanos comunes y corrientes? Kotaku simplemente se revolvió en mi estómago por un tiempo, y ansiaba más nutrición. Después de que pierda la cáscara del huevo, puedo recuperarme en un abrir y cerrar de ojos a... Esto, esto no le dará a Yuki un todo. En materia de procreación, su concepto todavía está estancado en la situación previa al renacimiento. Al ver a la madre que acaba de dar a luz corriendo por el suelo, ¿quién no puede preocuparse? Después de hacer preparativos mentales nuevamente, Yuki tomó a Kotakaya de los brazos de Nonoyu. ¡Wow! Parece que la sensación de conexión entre las venas sanguíneas es demasiado fuerte y una vez que los ojos del padre y el hijo se encuentran, ya no se pueden separar. Desde los ojos de su hijo, Yuki vio el vínculo donde la sangre era más espesa que el agua, y su hijo era como un chaleco que había abierto. Y Kotaku ya vio en los ojos de su padre, un mar de sangre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja ja 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 ja! No sé por qué, Yuki simplemente entendió lo que quería decir su hijo, estiró el cuello y se rió un par de veces y dijo. ¡Bien! ¡Bien! Ya que quieres verlo, papá te llevará a echar un buen vistazo hoy. Después de eso, tomó a su hijo y desapareció en la sala de partos, dejando ahí en Ayu y al equipo de entrega del nido de sangre confundidos y el nacimiento del príncipe del nido de sangre es una gran alegría para todo el nido de sangre. Yuki dejó sus palabras, todos los vampiros y demonios de sangre festejaron durante tres días, se suministró infinitamente sangre y vivo de sangre de alta calidad, y todos en el nido de sangre cayeron en un carnaval. La tasa de crecimiento de Ayu Takuya es extremadamente aterradora, y después de que Yuki lo llevó a caminar al mar de sangre y después de darle un nombre en la décima elección de la estrella roja verdadera, su tamaño comenzó a crecer salvajemente. En solo tres días, Kotakaya creció hasta la posición de la cintura de Yuki. No solo el crecimiento físico, sino también la fuerza mental e instrumental no es menor que el de su padre. No es nada poder abrir la boca poco después del nacimiento, el principito puede incluso liberar algunos pequeños ninjutsu sin sello, y en cuanto a las habilidades de limpieza del vampiro, es aún más agitado. Esta tasa de crecimiento es simplemente aterradora, como último recurso, Yuki solo pudo pedirle a Hyushinai que hiciera un sello y sellara el poderoso poder de la línea de sangre en el cuerpo de Kotakuya. Solo así podrá tener una educación normal. Cuando nació el principito, faltaba menos de la mitad del tiempo antes del inicio del plan de caza del cielo estrellado. En este momento, Satomi en el estómago de Hyushinai todavía no tenía ningún significado de nacimiento. Esto preocupó mucho a Yuki, Hyushinai estaba embarazada debido al vino de amor del clan Otsuki, y nadie sabía qué efecto podría tener esto para los vampiros por el momento. Mire el consumo de Iena y Yu durante el parto, ¿a dónde puede ir menos Hyushinai? Yuzu tuvo que admitir que una cosa muy importante era que si quería suministrar la producción de Hyushinai de acuerdo con los mismos estándares, tenía que utilizar las reservas del Star-Sky Hunting Plan, lo que tendría un gran efecto negativo en el inicio del planificar en un futuro próximo. Pero un plan roto, un grupo de personas de la tribu de los grandes tubos de madera muy lejos y una pequeña ambición, ¿vale la pena que Yuzu retrase el nacimiento de su propia mujer? Seguramente no. Mientras Hyushinai y Satomi puedan estar a salvo, incluso si este plan de caza del cielo estrellado no se lleva a cabo, no habrá problema. En el momento crítico, Yuzu pensó en algo. Hace años, usando la vena del dragón para viajar al futuro, siempre se ha preguntado, ¿cuál es la misión de Satomi al permanecer en este planeta? La niña no sabía si era una mentalidad rebelde o qué instrucciones recibió, y nunca habló de este aspecto. Ahora combinado con las dificultades de la producción de Shang-Hyu Shinai, Yuki parece haber tomado algo de inspiración. La solución al problema actual debe tener algo que ver con la misión de Satomi. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Podría ser el mini 10 colas que le ordenó hacer al escorpión? No, 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 esta cosa es un arma de guerra preparada por Globnest y un generador del Crimson Castle, que no ayuda mucho a Hyushinai, ¿es posible dejarla volver a ser un pilar humano de 10 colas? ¡Oh! ¡La esencia del dios maligno que fue capturada hace algún tiempo! ¡Para! ¿Dónde se puede usar esa cosa venenosa para las mujeres embarazadas? Ahora es un semillero para el desarrollo del ojo dorado de la reencarnación, el alma de Yuki no está controlada en el gran barril de madera con forma de cáscara de melocotón, incluso si la capacidad demagogia del dios maligno es fuerte, no puede hacer nada. Fuerte Scarlett, en el dormitorio de Hyushinai. Yuki se sentó al final de su cama, mirando al dormido Hyushinai, con el rostro en blanco. Mis pensamientos están estancados. Satomi-chan, ¿qué es exactamente? ¿Por qué no me lo dijiste? Murmuró Yuki, levantando la colcha para Hyushinai. A pesar del extraordinario físico de los vampiros, nunca ha olvidado este pequeño detalle. De repente, los ojos de Yuki quedaron atónitos y mostró una sonrisa que no estaba enojada. Ah, la pequeña cabeza diabólica de Takuya, corrió hacia el mar de sangre para tocar el santo grial de nuevo. Come leche, por eso le gusta perforar el mar de sangre todos los días. Yenaiyu no sabía cuántas veces se enojó con Yusu por este asunto. ¿Qué madre acababa de dar a luz y no podía mirar a su bebé cada vez? ¿No no cree que todo esto se debe a que Yuki trajo a su hijo al mar de sangre el día de su nacimiento? No sé qué tiene de inusual ese lugar roto, que fascina a un niño recién nacido. Cabeza con una sonrisa, bajó la cabeza y besó la cara lateral de Hyushinai, luego se dio la vuelta y salió silenciosamente del dormitorio. Sabía que Hyushinai había estado fingiendo dormir. Lo que últimamente le duele la cabeza, aunque no lo diga, esta mujer comprensiva lo sabe muy bien. Efectivamente, después de que Yuki se fue, Hyushinai abrió lentamente los ojos. Se acarició el vientre y se dijo a sí misma. Satomi, los dos no podemos contener a papá, ¿sabes? El plan Star y Skigunt es importante para papá y para toda la familia de vampiros. Tú y yo tenemos que animarnos. Parece sentir la terquedad de su madre, y Satomi en su estómago se movió dos veces, como en respuesta a Hyushinai. Esto es bueno, el rostro de Hyushinai se puso pálido en un instante, su cuerpo estaba acostada en la cama, y gotas de sudor del tamaño de un frijol fluyeron. Duele mucho, Satomi, esta niña inquieta, ¿está practicando artes físicas en su estómago? A diferencia del alegre principito, la personalidad de la princesita es un poco más intensa, y el uso de animada no es suficiente para describirla, hay que decir que es irascible. El mar ilimitado de sangre, en el enorme cáliz en el centro. El principito yacía en la pared de la taza, medio tirando de su cuerpo para sumergirse en la sangre, y sus dos pequeñas y cortas piernas seguían revoloteando, como si estuviera sumergido en una fuente termal. Obviamente es un mar de sangre monótono y aburrido, pero a sus ojos es como ver una caricatura y su boca murmura sin parar. Yuki apareció instantáneamente en Crimson Gray y, sin decirle una palabra, se empapó y agarró a su hijo Hip Hop sobre su hombro. Vamos. Smash, ¿quieres ver Scarlett Jack Paul UPS? ¿Monsters hoy? Pable. Desear. El principito levantó sus puños y agitó todo su cuerpo, postura que le dio a Yuki una línea negra llena de líneas negras. Si alguien renaciera de un lugar con él, definitivamente lo reconocería. Las acciones de Takuya con este niño, como parece que está rebotando. Yuki negó con la cabeza, dejando atrás la idea absurda, extendiendo la mano para manipular el mar de sangre, dándole forma a la sangre en un enorme monstruo. Crimson de Akpol, escondido en el mar de sangre, recibió la orden y, uno por uno, emergió y atacó al monstruo de sangre. A mi hijo le gusta ver esto y luego verlo. ¡Guau! Colapso. Departamento de Tano, ¡qué agradable! ¿Eh? ¿Qué acabas de decir? Papá. Está bien, grande. Oye. Reconoce al padre equivocado, ese gran hombre no es tu padre, yo soy A. Yuki le explicó a su hijo con una cara oscura, a este pequeño siempre le gusta llamar papá al monstruo que pellizcó. Pero el principito corregido parecía un poco infeliz y señaló con fuerza el cálice escarlata que había debajo. ¡Sai! ¡Se hola! Do, pronunciado se-i-i, que significa santo grial papá. ¡Hola Sai! Yuki estaba confundido, así que solo pudo asiente con la cabeza una y otra vez y repitió. Está bien, está bien, Sai y Sai, ¿tú también quieres un santo grial? Esto es exclusivo para tu padre y para mí, si quieres, tienes que esperar hasta que seas mayor, bien. Espera, lo descubrí. Finalmente lo resolví. Los ojos de Yuki se iluminaron y finalmente descubrió cuál sería la tarea de Satomi en el futuro y de qué manera debería ayudar a Hyushin-ei a dar a luz sin problemas. Solo hay una respuesta. Pensando en esto, Yuki miró hacia el grial carmesí debajo, Castillo Escarlata. Sasuke recibe una llamada de Yuki a altas horas de la noche y sigue a la pequeña doncella y no por el pasillo vacío. En cuanto a la razón por la que su maestro lo convocó, Erezuzi tenía una pequeña pista o suposición. Recientemente, solo ha habido dos eventos importantes en Godnest, uno es el problema de producción de la madre mayor Hyushin-ei y el otro es el problema del plan de caza del cielo estrellado. Estos dos eventos importantes tienen mucho que ver con Sasuke. El aliento del niño en el estómago de Hyushin-ei no solo estaba oculto a Yuki, sino que Sasuke, que habían caminado juntos a través de la vena del dragón, también reconoció rápidamente que Satomi no estaría equivocado. La idea de ver a la chica que tenía en mente no podía evitar llenarse de alegría al pensar en ver a la chica que tenía en mente, Rao era Sasuke como un hombre de acero heterosexual. Este es el momento, tendrás que esperar. Pero han estado esperando durante tanto tiempo y no está mal que Satomi haya crecido en los últimos diez años. La pequeña doncella Ino miró hacia atrás, justo a tiempo para ver al hermano cerdo sonriendo con satisfacción de Sasuke, lo que la hacía repugnante. No esperaba que el chico guapo, que siempre ha sido frío y decadente entre semana, también pudiera mostrar este tipo de sonrisa. Silbido. Sasuke tomó la última calada del cigarrillo en su boca y dejó escapar un largo dragón blanco, finalmente entrecerrando un poco su sonrisa. Ino, ¿sabes exactamente qué me está buscando el maestro? Bueno, creo que probablemente tenga algo que ver con el asunto de Borgi Ushinari, ¿verdad? Según la situación actual, se estima que Lord Hushinai no podrá alcanzar al primer grupo de equipos que salieron. Ese caso, entonces todo puede estar bien. Eh. Espera un minuto. Murmuró Sasuke, comparando la información que había obtenido mientras viajaba a través del tiempo y el espacio, pero de repente pensó en una pregunta muy seria. Es decir, el futuro Satomi está tan familiarizado consigo mismo, ¿no significa que no participó en absoluto en el plan de caza del cielo estrellado? Como discípulo del señor del nido de sangre, el noveno en la línea de la estrella roja verdadera, ni siquiera participó en un asunto tan importante. Esto, esto no puede funcionar. ¿Cómo es posible que a algo tan emocionante como matar el cielo estrellado le falte su segundo pilar? Pensando en esto, Sasuke estaba ansioso y no le importaba que Ino estuviera abriendo el camino al frente, y caminó hacia el estudio de Yuki. Oye. Sasuke, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la prisa, a tú? No preguntes. Tengo que decirle al maestro que debo participar en el programa de caza del cielo estrellado. Ino miró al ansioso Sasuke y no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Cuántos años tiene la gente y no están nada tranquilos? ¿Cómo les puede gustar este chico cuando eran jóvenes? Toc, toc, toc. Se oyó un fuerte golpe en la puerta. Maestro, maestro, ya voy. Adelante. Yuki miró a Sasuke con enojo y no pudo evitar quejarse al principio. ¿Cuántos años tiene la gente? No están nada tranquilos. Pequeño Sasuke, tienes que aprender bien en este sentido, la gente no es unos años mayor que tú, todo es ordenado y sin prisas. Y su hermano también es un modelo a seguir del que vale la pena aprender, por supuesto, en términos de mentalidad. Las tres opiniones retorcidas de ese niño comadreja, no las aprendas. Al escuchar esto, Erzuzi se rascó la cabeza avergonzado, Ah, jajaja, esto, esto, ¿cómo puedo compararme con mi hermano mayor? En cuanto a Luron, lo sé, lo sé, él. Tú, muchacho, Yuki sacudió la cabeza con una sonrisa y dejó la taza de té en su mano, ¿por qué, mirando tu expresión, adivina para qué te estoy buscando hoy? Sasuke se apresuró hacia el escritorio de Yuki, su tono era ansioso, maestro. Tú, no estarías planeando no llevarme al programa de caza del cielo estrellado, ¿verdad? Yuki, por otro lado, miró a Sasuke con recelo, Satomi nació, puedes perderte un evento tan grande. Chico apestoso, ¿no has estado pensando en mi hija? Y para ser honesto, no me siento cómodo dejando a Hyushin a Yuki. Sasuke se sonrojó y comenzó a tartanudear mientras hablaba, Cocoa, pero, soy tu discípulo, y soy miembro de la estrella roja verdadera, ¿cómo puedo estar ausente de algo tan importante? ¡Bang! Abofeteó Yuki. Su mano sobre el escritorio, asustando a Erzuzi. Sasuke Uchiha. Diablos apestosos y sin conciencia. Puedo decirte que la madre y la hija de Hyushin ai son muy importantes para mí. Comparado con la seguridad de su madre y su hija, el plan de caza en el cielo estrellado es un martillo. Y qué difícil fue para tu maestro no no ayudar a Luz, ¿no sabes? ¿Y si Hyushin ai también se encuentra con esta situación? Si no estoy cerca, no puede haber alguien mirando aquí. Y el punto más importante. Hablando de esto, Yuki se levantó lentamente, jaló a Sasuke por el cuello y lo puso frente a él, y dijo en un tono solemne. Sasuke, debes recordar que Satomi tiene la misión de quedarse. En este planeta, ¿verdad? Uc. ¿Sasuke estaba atónito, la misión de Satomi? ¿Ya lo has descubierto, maestro? Yuki asintió vigorosamente, Bueno, he decidido mantener el cuerpo del Grial Karmesí en Satomi. En este caso, no habrá ningún problema con la producción de Hyushin ai. ¿Qué? Cuando Sasuke escuchó esta decisión, inmediatamente exclamó. Sabía muy bien lo que esto significaba, por lo que rápidamente volvió a reprimir la voz. Maestro, ¿no es el Grial en si tu carta oculta y la espalda de toda la familia de vampiros? ¿Tú, realmente vas a darle esta carga a Satomi? Ella aún no ha nacido. Y si algo sale mal con el Grial en sí, no sería. Yuki le dio unas palmaritas fuertes en el hombro a Sasuke, mirándolo significativamente y dijo, Así que probablemente puedas entender por qué quiero que te quedes, ¿verdad? No importa. ¿Qué pasa, quiero que protejas bien a Satomi y decididamente no dejes que nada le pase a ella Sasuke, respóndeme, puedes hacerlo. Sasuke inmediatamente se arrodilló y respondió categóricamente, Definitivamente puedo hacerlo. Por favor déjeme este asunto a mí, maestro. Yuki asintió con satisfacción, Ajá, no tienes que apresurarte a la batalla. Hay una segunda ola de personas en el plan de caza del cielo estrellado, ¿Qué tipo de persona es tu maestro Hiu Shinari? Creo que tú también lo sabes. Muy bien, cuando llegue el momento, ¿pueden resumir con ella, quieren ir juntos al cielo estrellado? Calculo que ella, Ah, no está menos ansiosa que usted. El maestro Hiu asintió pensativamente. La naturaleza de Shinari es como un fuego ardiente, ¿Cómo no puede soportar que el maestro salga a pelear sin llevarla, ¿verdad? Entonces espera unos años, después de que Satomi tenga suficiente capacidad de autoconservación, y luego ve al cielo estrellado con el maestro Hiu Shinari. Como equipo de apoyo para el plan de caza del cielo estrellado, Erzuzi pensó bien, pero no lo sabía, durante unos años, después de que Satomi creciera, ¿Dónde tendría todavía la mente para luchar? Después de que Yuki terminara de explicar, no importa, caminó hacia la enorme ventana del piso al techo en el borde del estudio y observó cómo comenzaba el encanto exterior del Crimson Castle. Si puedo, realmente quiero ver a Satomi nacer con mis propios ojos. Es una lástima que el plan de caza del cielo estrellado se apresuró con este asunto, según la historia de Kaguyaime, el grupo líder, si fallas esta vez, él la próxima oportunidad de ir al gran barril de Judá será al menos 10 años después. De acuerdo con la situación actual del nido de sangre, si Yuki insistía en quedarse, entonces lo primero que tenía que hacer era llevar a cabo una purga importante de los demonios de sangre del nido de sangre, matando al menos a dos tercios del número de mantener el equilibrio del planeta.